estamos aquí y están viendo ahora si está grabando verdad es de los amigos youtubers quieren presentarse hola yo soy llegó de impulso transformador bienvenidos y yo soy mara y yo soy mara carranza de amlo visión y acá abajo está cacagoto a cacagoto también es ok bien este entonces cacagoto está ya en el lugar donde están haciendo el a las firmas verdad hola enjuiciar a los presidentes eso es lo importante todavía ahorita los estudiantes están consultando las firmas y siguen con esta actividad de hecho y están en el zócal ahorita sí precisamente ahorita lo que se ve en nuestras espaldas es uno de los de gobierno de gobierno de la ciudad de méxico wow 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 como se encuentra ahorita en zócalo de la ciudad de méxico les digo que tiene un poquito de pieza de terminar de llover oh boy no sé si se diga a apreciar lo voy a mover de este lado aquí derechito se ve una carpa blanca hasta el fondo en esta carpa blanca es la donde están con las firmas de hecho son tres mesas en total las que tienen ahorita puesta las que tienen ahorita puesta las que tienen ahorita puesta obviamente como estaba ya abriendo todo 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 este las perdón las mesas este se quedaron allí en la carpa blanca porque de hecho las mesas estaban dispersas en diferentes locales wow estoy queriendo poner el tuyo grande para que puedan ver ya este entonces este se ve bien clarito allí este y cuántas gentes han firmado están firmando hay mucha gente mira está la gente está viniendo de a poco a poco pero es constante el flujo de gente está viniendo a firmar las preguntas más comunes son de qué se necesitan para firmar este para qué son las firmas qué tan reales qué tan reales no que no se vayan a usar para otra cosa porque fíjense que ahorita que estábamos allá antes de este entonces vivo llegaron dos dos personas diciendo que ya habían firmado en otro lado . . . . . . . Entonces, esas firmas eran de otro lado, al parecer eran de Morena, no son de los activistas que están ahorita recargando estas firmas, porque estas firmas, como lo dijo la activista blanca en una entrevista que tuvimos en miércoles, el miércoles fue que estas firmas son para presentarlas directamente al presidente, ya que desgraciadamente el INE les está poniendo muchas trabas para que ellos reciban la iniciativa o que reciban las firmas para que se realice la consulta. Ah, ahorita ya se venga, ahorita ya se venga Blanca, ya ella te escucha más a fondo cuáles fueron esas trabas y todo lo demás, aparte, ya no sé. Es que fíjense, sí escuché que dijo Blanca hace rato, estuvo en rata política, en un en vivo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y escuché eso que quería llevar las firmas a Andrés Manuel, y creo que eso no es un error, porque Andrés Manuel le ha dicho varias veces, yo estoy a favor de que no se enjuicien los expresidentes. Y entonces él dijo, yo le pido a la ciudadanía que se organice, organícense. Entonces, ¿cómo le vamos a llevar las firmas a Andrés Manuel para echarle la bolita a él? O sea, si él ya dijo que él no está de acuerdo con eso. No. Entonces eso, yo así creo que es un error, pues. Bueno, ¿sabes qué? Entonces lo estamos organizando, le estamos pasando la bolita a través de él, y él le está diciendo, organícense. ¿Qué es lo que más entiende de eso? Pero ¿sabes qué? Yo creo que lo que el presidente está diciendo, que él no quiere que dé la apariencia de que lo está haciendo. Pero, por ejemplo, hubo una ley para aprobar las consultas, entonces no se está usando esa ley. O sea, ¿entonces para qué la promovió? Sí, al final, él, o sea, y él ha dicho, yo estoy en desacuerdo de eso. Entonces, ¿qué él va a hacer con las firmas? Pues les va a echar a un lado, porque él no está de acuerdo. Entonces, no estamos haciendo lo que él dijo, organícense. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que irnos con las instancias correspondientes. Claro, claro. Y él como presidente, efectivamente tiene toda la razón. Él ha dicho que no está a favor de eso, de juiciar al presidente, sino que él ya por la vía de echarle ganas de sacar al país adelante. Y entonces, si nos vamos desde los pasos, como deben de ser, o sea, no le corresponde. Así es, a él no le corresponde eso. A lo mejor quizás, a lo mejor quizás, a lo mejor quizás llegó a hablar, pero como decirle, mira, presidente, nos estamos organizando, estas son las firmas, pero no dejárselas. No nada más quizás como para aprobar que la ciudadanía sí está de acuerdo en que se impusen estos expresidentes. Sí, tenemos que hacer los pasos legales, ya que se promovió esa ley de las consultas, que sean incluyentes, pues quizarlas como herramientas, pero no decirle a él, pues él dijo, organícense, vean, ni me digan ni nada, organícense. ¿Sí me oye? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí oye. Porque ya no. Ah, tienes tu micrófono. No, no te escuchas. Ya no me escuchas. Ya, ya te escuchas. Te escuchas y luego se pierde. Se corta. ¿Te escuchan ahora? Sí. 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 Ok, yo creo, creo que lo que quiere evitar el presidente es que realmente se pueda decir que es una persecución política. Claro. Creo que lo mejor que se puede hacer es seguir el proceso ahorita, así como se está llevando, que es recabar la firma por parte de un movimiento, una actividad social, algo que sea fuera del gobierno. Claro. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con el presidente para que a él no se le involucre. Así es, así es. Y el siguiente paso, ya se juntaron las firmas, ok, vamos a llevarlas al INE, pero nosotros como ciudadanos. Así es. Sí, sí, que yo vengo de Popul Morena, o yo vengo de parte del presidente de la Comunidad, no, 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 ¿por qué? Porque entonces sí se podría decir, es un vuelto político, una persecución política ante aquellos grupos y después se va a dejar así, se va a dar un carpetazo ahí. Sí, sí. Escuché el presidente, ¿no? Que es realmente el mío, no lo ha escuchado, yo creo, no sé. Él está en contra de eso, entonces, ¿cómo vas a ir a llevarle a alguien que está en contra de eso? Tiene que ser ciudadano y usar la ley nueva que se aprobó, que las impuestas fueran inclusivas, ¿no? Que fueran vinculatorias. Así es. Entonces, aprovechar ya la ley que se aprobó, por eso se aprobó. Sí, y es conveniente que ahorita que a la iglesia le preguntemos realmente cuál es el motivo, ¿no? De por qué quiere representárselas o... Es que dice, es que ella dijo, lo dijo en la entrevista que escuché, pues, que dijo, no, es que con el INE son unos corruptos y las instituciones están cayendo a pedazos y no confiamos en ellos. Y es que ella, pues, entonces, ¿cómo dijo en la entrevista? Sí, 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 sí. Se tiene que proceder bien, espero que de forma en la entrevista estoy totalmente de acuerdo. Cacaboto, una pregunta, para ustedes que están allá y que están viendo el movimiento, ¿realmente la gente sí la ven molesta en cuestión de los expresidentes? ¿La ven muy participativa? o la gran mayoría está apoyando el presidente en la decisión de pues yo lo firmo y sigamos adelante. ¿Tú como ves si hay un gran movimiento o más o menos? Mira, yo escribo a que usted se puede decir pues yo lo firmo y sigamos adelante. ¿Tú como ves si hay un gran movimiento o más o menos? Ay, está ahí. ¿Está viniendo a firmar? ¿Alguien necesita su firma? este subele el audio está muy bajo mija si se te desconectó el cable mija ya es tu audio tengo que arreglarle algo aquí no me gusta como se ve mira yo estoy viendo a la gente que si está motivada si hay algunos que si llegan con actitud de estoy tan enfadado que firma y otros que no que tienen la convicción de que están firmando porque ya estoy harto ya estoy hasta aquí ya este quiero que se haga algo en contra de ellos y hay gente que si te digo de plano no sabe pero aquí pregunta y si trae su hijo va inmediatamente y este y se inscribe y firma así ok estoy tratando de ver si puedo ajustar donde salga perdón y gracias estoy tratando de ajustarlo para que se vea la persona que está hablando ahí ok ok está bien ok lo voy a cerrar un poquito a ver si pueden salir otras personas arriba ahí está mejor verdad ok 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 entonces esto lo ponemos para acá ahora sí no más que ustedes no van a poder ver el chat ahí ok ok todavía lo pueden ver ahí ustedes ok 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 ahí está bien todavía hay personas que no están saliendo verdad a ver como que ocupamos más campo verdad ahí está ahí está voy a hacer la caja más chiquita para que para que quepan más arriba, ok permítanme la voy a hacer más cortita 650 ok, voy a hacerla más para abajo y así pueden caber ellos arriba, ves ok ahí está así no cubrimos a la tercera persona este entonces a quién estamos esperando hablar con alguien sí buenas tardes ya buenas tardes las firmas ahí en el zócalo así es yo soy activista y he tenido varios años soy aparte y está tampoco puesto en el asociación yo soy puerto para el puesto ok el audio está muy malo quizás se lo puede acercar más a la boca no sé se oye si está mejorcito que bien qué bien y tienen varias firmas hoy así es empezamos a reconectarlo desde el 12 de enero hoy 19 de enero y nos presentamos el martes y el jueves se reconectan también firmas y cuántas el próximo 26 que es el domingo 26 de enero ajá se realizará la gran marcha del palacio de bellas artes a las 11 de la mañana hacia el zócalo en donde habrá mesas para reconectar firmas y donde queremos hacer una gran convocatoria para que el presidente de la república escuche a su pueblo que queremos que se haga la consulta ciudadana oh qué bien y como cuántas ocupan cuántas se ocupan mira nosotros vamos a juntar un millón de firmas wow híjole y cuántas llevan dices y quiero saber si podemos hay manera de que podamos firmar un documento nosotros online aunque estemos seamos mexicanos en los estados unidos esta es una de las cosas que necesitamos manejarlo muy bien porque aquí ahorita en la ciudad de méxico ustedes saben que se vienen elecciones para el 2021 pero también quieren registrarse en nuevos partidos estamos que en sus partidos uno es Margarita Zavala otro es de este Gornillo y otro es de este señor Montreal que se está separando de Morena entonces hay varios partidos que quieren hacer pues lucha con las firmas y esto se está prestando para una una pues se está mandando corrupción o un abuso a lo que se está haciendo entonces hay gente que hace a la gente creer que está firmando por ellos o por por una cosa y están firmando otra exactamente mira se hizo una convocatoria que supuestamente se usara un formato que lo bajaron de internet que según esbeline ese formato trae unas celdas en donde va la clave de la elección de la credencial de elector y va el número de la credencial nosotros no podemos estar en ese formato porque la consulta ciudadana la tiene que hacer el presidente el licenciado Manuel López Obrador es el que tiene que hacer la consulta ciudadana ya que para ellos se necesita la participación de todos los estados entonces que estamos haciendo nosotros un formato en donde va el nombre completo de la persona va en nada más el número de la credencial de elector y va la firma exclusivamente porque esas obras van a ser depositadas al presidente de la refugia camisarana blanca buenas tardes habla Lázaro Hidalgo no creen ustedes que es un error involucrar al presidente en este juicio ya que el mismo presidente ha declarado que no lo puede y entendemos la causa la razón porque de hacerlo él directamente se podía estar acusando al presidente de persecución política y eso creo que es lo que debemos evitar no no aquí él no lo puede hacer pero el pueblo sí el pueblo a él lo dijo no me lo pide la consulta ciudadana se hace aquí si él se lo convocara eso sí sería un error pero aquí si el pueblo nosotros estamos con estas firmas con este millón de firmas estamos solicitando que se haga la consulta ciudadana el pueblo es quien le está diciendo que queremos que se haga la consulta ciudadana sí pero hay causas legales perdón yo entiendo que hay causas legales pero estamos hablando que puede ser político o judicial y nosotros no nos vamos por lo oficial nos vamos por lo político por eso pero amigas entonces ok ahora él es el presidente de las premias y le están sanando que es el que tiene la fuerza de pueblo el que el mandato el de Santa Cero aquí si él ya pudo hacer la consulta ciudadana del lago de Texcoco y de Tres Maya porque no se va a poder hacer la consulta ciudadana para el presidente que eran los ex-presidentes pues si se puede porque ahora hay una ley para eso pero tendríamos que usar la ley tenemos que aprovechar esa ley porque si no para que se promovió exactamente pero de ahí nosotros estamos poniendo los anóculos hazme cuenta que se va a ir todo mantenido completo se va a hacer todo lo necesario pero se le van a entregar a él ahora te voy a hacer nada más una observación nosotros fuimos al INE a preguntar desde que estábamos aquí en la Suprema Corte de Justicia ya que tuvimos a un alumno ahí por más de tres meses cuando fuimos aquí a lo de la Suprema Corte de Justicia nos decían que tenía que ser el formato del INE con las cendillas que debe de tener el formato que tenía que ser con letras del molde que tenía que ser con un rijo de pinta negra que tenía que tenías que poner el día que inicias y el día que vas a terminar amigas 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 blanquita blanquita un momentito blanca por favor este tienen dos micrófonos el segundo micrófono está causando eco porque tienen dos micrófonos uno junto al otro tienen dos micrófonos junto tienen los dos micrófonos juntos y está causando eco así está bien ok entonces mira vamos a preguntar si te ponen muchísimos mandados en el INE muchos mandados de ahí entraría para que fuera una solicitud para una ciudadana ellos van a ver si esas estables de o no líder primero verían si las firmas son legítimas o no vamos a hablar que en un caso que lo ha saltado que dijeran que sí bueno se tardaría meses no se tardaría no tardaría ni no tendría que nos darían la respuesta ni en dos ni en tres meses eso sería mentira y ahí pasaría la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados también tendría que verificar esas firmas y ahí pasaría la Cámara de Senadores de la Cámara de Senadores regresaría la Cámara de Diputados y de la Cámara de Diputados tendría que pasar a la Suprema Corte de Justicia les parece que nos echemos los cinco años en lo que llevamos todo el proceso llevamos ahorita dos años dos años y meses con lo de la Suprema Corte de Diputados y lo hemos recibido más que cartas y de cantar día entonces aquí no podemos estar haciendo eso bueno pero cuando en el caso de la Suprema Corte esa ley de la ciudad no ni siquiera estaba y ahora ya ahorita ya hay otra realidad judicial no se puede comparar con los años que estuvieron atrás porque ya no existe esa realidad por eso Andrés Manuel promovió esta ley precisamente para que los ciudadanos la usemos como herramienta entonces no podemos estar retirando la abuelita a alguien que no quiere encuiciar a los expresidentes a los hermanos no quieren encuiciar a los expresidentes entonces por qué lo vamos a no lo han dicho lo han dicho si el pueblo lo pide yo lo hago pero de hecho y hace poquito dijo en la semana dijo organícense organícense entonces él está ya y lo dijo a mí a mí a mí a mí me queda claro que puedes interpretar se puede interpretar las cosas como la gente lo quiere interpretar él dijo si el pueblo me lo pide consulta con su presidencia ahora yo confío en el presidente si ya se hizo la consulta ciudadana por el lado de Tres Maya ¿por qué no se va a poder hacer parecidos si el pueblo se lo está haciendo? Es que esa ley acaba de entrar hace poquito entonces de hecho esa ley se promovió la de las consultas que fueran vinculatorias precisamente para que la usemos como herramienta sino entonces para que la usemos como herramienta o sea nos está diciendo que eso eso precisamente que la usemos como herramienta por eso ok yo creo que ya entendí la finalidad yo creo que ya entendí la finalidad está bien lo que está haciendo nuestra compañera blanca rejabar la firma rejabar la firma por parte de una asociación ciudadana si me explico ellas juntan las firmas que se necesitan bueno final terminas de juntar las firmas déjate bien cómo va a estar la situación juntas las firmas las logras logras juntar las firmas la cantidad de firmas un millón ochocientas un millón ochocientas dos millones supongamos que son dos millones las logras juntar tú como ciudadano vas y te lo entregas al presidente mira presidente aquí está la consulta ciudadana hecha por ciudadanos y esto es lo que quiere el pueblo de México a los expresidentes mexicanos ah ok eso es lo que quiere bueno ya tengo yo el respaldo del pueblo ya entiende el pueblo que no es una persecución política voy a lo presento y empiezo a hacer el rejuicio político a los expresidentes corruptos o me equivoco blanca así 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 buenas tardes Blanchita soy beca de noticias notiveca de entrada para poder hacer porque tengo muchísimas dudas mi primera pregunta es ¿a quién se le ocurrió hacer esta firma para poder escuchar a los expresidentes precisamente en días o en fechas que sabemos que se vienen bastantes votaciones electorales y que precisamente se podía prestar este tema de las firmas para escuchar los expresidentes con las firmas que se están llevando inclusive dentro del mismo equipo de Morena ¿quién fue el presidente? ¿sabrías tu brendita? mira nosotros empezamos desde octubre no fue ahorita nosotros empezamos desde octubre a empezar los comunicados de que se iban a reconectar las firmas por la hora no sabía en la dimensión de lo que se iba a traspasar todo esto oye Brandito una pregunta aunque ya se iniciaba en octubre todos los mexicanos ya sabemos cuáles son las fechas para las votaciones así es así es pero estamos hablando que a ver estoy reconectando no soy yo la única estoy yo la única que yo soy México que es mi organización donde estamos estamos haciéndolo no somos todos únicos hay muchísima gente de Morena que está reconectando firmas que ellos convocaron desde mucho antes que yo ellos están no viéndose más que nosotros aquí lo que yo estoy haciendo la contraparte de decir yo no lo voy a mandar a vine es hacia el presidente esa es mi otra pregunta ¿por qué llevarla al presidente cuando él mismo dijo que él no está de acuerdo? yo entiendo la postura que tú dices que la quieren llevar como evidencia para que se vea que la mayoría de los mexicanos realmente quieren esta consulta pero no hubiera sido mejor porque tú ahorita estás mencionando que la llevan ante el IPE y el IPE les está poniendo muchas trabas pero no hubiera sido mejor irnos por pasos y mejor hacer una convocatoria para poder quitar a parte de los organismos del INE porque ya no confiamos en ellos ¿no crees que esa debió haber sido la primer consulta ciudadana? Estás de acuerdo y de ahí de hecho está en nuestra marcha del 26 está contra el INE y contra Lorenzo Córdoba pero a lo que voy a quitar ¿no crees que debería haber sido primero esa y terminando esa echar a andar la próxima que tienen siendo poder empezar desde el presidente yo creo que el OVIA no existe ¿no? ¿sabes por qué? precisamente por lo que acabas de decir como no hay un OVIA y estamos viendo el presente el presente nos está diciendo que mucha gente está aprovechando de esas firmas mucha gente está confundida y que a lo mejor yo siempre he dicho que no he estado a favor de escuchar a los expresidentes pero te comento algo gente que realmente quería ir a votar que realmente estaba dispuesta a ir a esos lugares por eso yo le preguntaba como veía el movimiento allá me dice que ya no va a ir este próximo domingo porque se ha visto mucha discusión de que la gente está abusando de ello esto es a lo mejor una buena causa porque no estamos viendo o no estamos diciendo que no es una buena causa pero no crees que hasta eso está motivando a que mucha gente no vaya y algo que pudo haberse creado bien ya en los hechos porque como tú dices que lo que hacen no existe estamos viendo la realidad la realidad es que mucha gente ya no quiere ir y mucha gente está abusando entonces ¿cómo ves toda esa realidad realidad? ¿fue buena práctica o no fue buena práctica? ¿fue buen momento o no fue buen con esta realidad? como lo que está en la situación del país no sabemos en qué momento sea bueno o malo la situación del país está muy mal tú sabes que le están atacando al presidente por todas formas y de alguna manera le quieren pegar es decir no sabemos cuál es el momento si tú estás viendo los del Partido del PAN del PRI de Alianza Ciudadana los del Levarón de cualquier cosa todo le echa la culpa al presidente no lo sabes lo que sí hacerle las firmas y llevarle al presidente las firmas en una conferencia y decirle mira presidente ¿eso sí está bien? pero vuelvo a repetir no sé si sea bien o mal en la situación que está en el país no lo sabemos nosotros estamos poniendo yo en nuestra parte esta convocatoria no salió por mí ni por mi grupo salió por otro grupo no sé cómo se llama el muchacho que convocó y que está reconectando muchísimas firmas ¿estás diciendo que hay otra persona que está recabando firmas y no sabes quién es? sí no sé quiénes son ellos convocaron ellos convocaron antes que nosotros y hacían y por ejemplo ¿cómo lo harían con esas firmas? porque si tú no sabes las personas que es tampoco sabes cuántas firmas llevan ya juntadas entonces ¿cómo está la organización ahí? ¿cómo se va a saber realmente cuántas firmas o cómo le van a hacer perdón la pregunta ¿eh? ¿lo mío? no unidos ajá no unidos no sé es que yo no soy apartivista yo soy apartivista ok los que están recolocando las firmas creo que son de Morena no sé quiénes sean ok pero me refiero en Twitter hay muchos que hablando de este tema de las juntas para escuchar expresidentes no me estoy mencionando con otras firmas sino con esas que explica hay tuiteros que están en esas firmas ustedes los conocen no pero es para escuchar a este presidente ustedes los conocen trabajan con ellos no los conozco para nada no los conozco para nada no sé quiénes son no sé quiénes son estos son tuiteros yo supe uno de unos que son de Morena este no sé no sé quién es esta gente puedo decir la mentira ¿eso es plenita? es que yo estoy dando la cara ante el público y ante todos los youtubers de organización estamos dando la cara yo soy activista y hemos dado la cara siempre nosotros no nos respondemos nosotros no estamos hablando como un twittero mándame información no porque eso se cuesta muchísimas cosas malas aquí yo te estoy dando la cara y todos los youtubers que me conocen más de 60 nos están apoyando entonces imagínate si fuera una mentira no fíjate que no hablo de una mentira y tampoco estamos diciendo que tu labor no sea valiente siempre y sencillamente siento que por tus propias palabras en realidad no hay una organización como tal entonces cómo si entre nosotros no estamos organizados cómo podemos decir al presidente que adopta una convocatoria cuando nosotros todavía no inicia un salvo o sea siento que esto todavía no está bien planteado sea más bien eso es a lo que yo voy a plantear yo siento que realmente falta más organización para que entonces con todas esas pruebas puedan ustedes echar a andar pero yo creo que no el presidente sino más bien las instancias correspondientes porque yo creo que no nos podemos saltar a esos pasos yo digo esto es lo que yo pienso yo se los agradezco aquí vamos a tener notarios tenemos unos licenciados hay gente que nos está apoyando y es de la forma que nos están invitando ellos entonces yo no te puedo decir más que yo entiendo a ustedes que dicen es que vamos a organizar ¿quién? ¿quién se está organizando? yo digo del pueblo ¿quién se organiza? del pueblo sepático si no le dice quiero decir yo me te pregunto ¿cuántos youtubers han dicho vamos a hacer algo? lo que sé son los criterios que son los que están haciendo la manifestación pero aquí desgraciadamente que participen digo me duele solamente es muy difícil la gente que quiera participar porque saben a dónde se está exponiendo entonces ojalá y fuera cierto que dijera la gente o los youtubers o algo vamos a organizarnos vamos a hacer esto a ver somos 50 vamos a ver cómo lo hacemos esto y otro nunca ha ido la respuesta de esa forma fíjate Blanquita que en eso que tú estás comentando pues aquí obviamente nosotros no nos organizamos porque no estamos de acuerdo yo creo que ahí los que se tienen que organizar pues es la gente que sí quieren escuchar expresidentes de entrada yo siempre he dicho y siempre lo he reiterado que nosotros no estamos de acuerdo con los escuchar expresidentes yo sí yo creo que Estados Unidos ya está haciendo esa chamba por nosotros pero yo sí quiero que los enjuicien van a caer por allá pero aún así Blanquita yo te decía en el video pasado que aunque yo no estaba de acuerdo si ustedes iban a venir a hacer carretaro yo estaba totalmente dispuesta a bloquear ¿por qué? porque a mí lo que me preocupa no es tanto la causa que soy sincera sino el que realmente esas firmas sean para algo bueno sobre todo aquí en Querétaro que es una vación pandista y que no se tomen para otra cosa eso es lo que por eso yo sí me organizaría no porque esté de acuerdo entonces aquí aquí una de las compuestas que se están viviendo todos los estados porque ya tengo compañeros artistas en el estado y era esto detener ahorita en los estados las firmas ¿por qué? porque lo acabas de decir tendría que haber una logística ¿sí? aquí sería nada más ahorita hacerlo en la Ciudad de México alcaldías y aquí en la Ciudad de México vuelvo a repetir para que esto se haga como consulta ciudadana necesitarían participar todos los estados de la República todos si ninguno afuera entonces sería un poco complicado es economía es tiempo es realmente de fiscal y amor a México que realmente tengan los recursos para hacerlo entonces en ese en ese aspecto yo le había dicho a los youtubers que han estado con nosotros que nosotros estamos yendo paso a paso para hacer las cosas yo estoy de acuerdo como dicen ustedes que ustedes no están de acuerdo con la que se hicieran los expresidentes tampoco yo he estado de acuerdo con la matanza que se hizo de los 43 tampoco estoy de acuerdo con la matanza que hizo Caterón tampoco estoy de acuerdo con todas las relaciones que han hecho con las mujeres si cuando se protestó aquí en la Suprema corte de la justicia todavía no estaba el ángel con los 35 estuvimos presionando y gracias a ellos gracias al pueblo se hizo algo se cambió se investigó en el minamora se hicieron un poco de reformas o se está haciendo y es gracias al pueblo fíjate que acabas de decir es muy importante déjame mencionarte que yo también he estado en marcha desde muy pequeña siempre estuve asistiendo y apoyando al presidente de la Junta López Obrador y estuve asistiendo también cuando no estaba de acuerdo con algunos de los presidentes en este caso de mi nieto y así como tú dijiste de los 43 normalistas también estuve en la UNAM cuando se llevó a cabo esta marcha y déjame decirte que yo también soy una persona que no está de acuerdo con todo eso pero siento yo pero siento yo que más bien no lo que se está haciendo ahorita con Genaro Parcial una si es verdad que es gracias a los mexicanos pero hay que desplicar la parte de donde y también es gracias a una de la Junta López Obrador que no es el presidente corrupto es gracias también a un Santiago Nieto que ha hecho un excelentísimo trabajo y que siento que el gobierno de ahora no son los gobiernos de antes porque así podíamos salir a la lucha y te lo digo en la personal realidad nosotros salimos a la lucha y muchos expresidentes nos mandan en este caso Peña Nieto mandó a recibir déjame te digo que fuimos golpeados en una de esas marchas y yo lo he mencionado en mi siguero entonces siento yo que si es diferente gobiernos pasados a gobiernos de ahora ¿no? entonces yo siento que también hay que darle su reconocimiento que necesitan hacer este grande trabajo y esta grande labor y al igual también te admiro a ti esto no quiere decir que no te admires que levanten la voz que me digan que voy a las marchas y yo no estoy de acuerdo siempre y sencillamente en nosotros o en mi caso te expreso mis dudas y al igual que tú pues te expresan las cosas que no estoy de acuerdo ¿no? que no estoy conforme pero al igual soy parte de un espacio informativo que te tengo que hacer las preguntas que a veces también me dicen que te haga que tienen esa duda que tienen esa inquietud y por otro lado pues al manifestarte que a lo mejor yo siento que los pasos quizás siento yo eran de otra manera ¿no? que eran diferentes pero esa fue mi postura y dejo que mis compañeros pues también te digan lo que ellos sienten pero eso era lo que yo quería expresar Te lo agradezco mucho igual que tú yo fui golpeada nosotros nos correteaban con policías con granaderos con drones tú sabes que ser activista pues no es algo fácil ¿sí? entonces yo he vivido en la república muchísimas cosas por supuesto he visto a mis compañeros en hospitales ¿sí? entonces es no es algo fácil a lo mejor para ti tú puedes decir depende la marcha de lo que estés protestando y cómo lo hagas a lo mejor es un pequeño granito que nosotros ponemos los que hicimos en la Suprema Corte de Justicia en donde se investigó a Medina Mora y en donde empezó el presidente yo nunca voy a dejar de decir que el presidente está haciendo bien para mí es un respeto para mí el presidente es la que la esperanza que necesitaba México los que no teníamos sueños los que teníamos un corazón destruido un corazón sin un sueño nos hizo creer nos hizo soñar en grande y él siempre lo ha dicho que su mandato es el pueblo yo también lo he dicho el pueblo está para ayudarlo y aquí estamos para decirle señor presidente estamos con usted usted no está solo aquí está su pueblo y en cualquier momento lo va a sentir sí entonces aquí pues obviamente no todos tienen su punto de vista y yo estoy muy de acuerdo con ustedes haya quien no les guste hacer marchas haya quien deje que crea que la justicia haga las cosas efectivamente pero para que hagan la justicia las cosas pues tiene que presionarse un poco para que la gente haga las cosas alguna vez una persona me dijo me decía si tú como madre tienes cinco hijos y tienen hambre pero nada más tienes un vaso de leche a quién se lo darías si uno está llorando y los cuatro no dices pues qué hago pues me lo voy a que está llorando porque creo que es el que lo está necesitando es igual si un pueblo no llora nunca te van a acercar si un pueblo no protesta y si un pueblo no no seas heroís nunca se van a acercar si Blancita te agradecemos mucho te lo agradezco y mira nada más por lo último yo creo que tú tienes el mismo sentir que yo hablando de que hemos asistido a Marcia no te puedes sentir permítame ahora sí muchísimas gracias cultura si Blancita te agradezco todo inclusive yo creo que tú has de estar de acuerdo que las marchas se sienten diferentes por ejemplo cuando yo asistía a las marchas el favor presidente Andrés Manuel López Obrador era muy sencilla pero cuando estábamos en contra de algo estando otros gobiernos que sentían miedo por la represión y yo te puedo asegurar que ahorita por favor a ver estuéramos tranquilos porque nos estamos viendo entonces voy a nos estar desmojando y yo quería decir Blanca perdón este Mara de Amlovisión yo quería decir que de mi parte yo creo que si los deben de enjuiciar y yo creo que el presidente como dice que él no como que nos dijo como así como cerrando el ojito yo no lo puedo hacer o yo no quiero pero ustedes de enjuiciar no lo digo eso es lo que yo digo porque creo que que él como que está diciendo pues yo no debo no puedo pero háganlo ustedes y entonces y entonces yo creo que lo que ustedes están haciendo se los agradezco tanto porque yo que no diera por estar ahí brincando con ustedes y convenciendo la gente y diciéndoles lo que lo que lo que nos robaron lo que nos lo que lo que todos sabemos que nos pasó con esos presidentes y que no yo por mi cuenta yo no creo que que tienen que salirse con la suya y después aparte de eso que por ejemplo este calderón que está tratando de hacer otro grupo otro como se dice partido y y que le van a estar dando dinero y que siga sacando bien de de nuestro de nuestros bueno no muestro porque yo no estoy allá pero de los mexicanos de los impuestos nosotros los mantenemos nosotros pagamos a los partidos es decir el pueblo es quien paga todo exactamente y yo creo que si no los enjuician este van a seguir haciendo maldades allá afuera y yo creo que tenemos que hacer por nuestra cuenta todo lo posible para que no se salgan con la suya porque no van a parar no no son no tienen fin por nuestra cuenta si si mira aquí una de las cosas es de que te agradezco tu comentario hay muchísima gente que opina habla dice y bueno olvídate pero no participa no hace nada simplemente ni siquiera como ser humano se 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 cuestiona de que es lo que que tú le das a tu México si tiras basura si te este como se llama que estés viendo cosas que dañan nuestro país ¿sí? no lo hace entonces me gustaría conocer ese tipo de gente que muchos de ustedes dicen que el pueblo este debería de hacerlo quisiera ver esa gente que participe yo quisiera ver esos miles esos cientos de gente que pudieran tener esa ideología fue este pensamiento que varios de ustedes tienen y que dicen bueno vámonos por la ley vámonos por esto vámonos por lo otro si yo quisiera que mi México eh querido sus instancias fueran limpias adelante pero todavía hay mucha gente corrupta todavía adentro hay gente que quiere destruir a México entonces ¿cómo me voy a yo ahí con este tipo de gente que todavía quiere que se destruya a México? todavía no está la limpieza como debe de estar es decir hay que limpiar muchos órganos de muchas dependencias de justicia ya se está haciendo así es pero no va a ser en un año no va a ser en dos tal vez ni cuando el presidente se vaya se acabe de desintiar pero yo estoy de acuerdo en lo que dicen ya se inició y que bueno y yo lo agradezco y yo le bendigo y bendigo al presidente y digo que bueno Santiago ni es cualquiera la gente que está ayudando y benditos sean ellos yo soy Dios soy la que les hago lonas y la que primero los defendería pero también estoy de acuerdo en que digo yo a ver ¿dónde? Blanca Blanca buenas tardes pero a Andrés Manuel ¿cómo entró? le hicieron fraude en el 2006 le hicieron fraude en el 2006 ¿cómo entró? ¿legal o ilegalmente? porque se lo vuelvo a repetir a mí ¿no? 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 si eso hubiera sido imagina en un día nos está parando mucha gente pues todo en los lugares no hubieran defendido la patria tiene que haber alguien un valiente tiene que haber alguien para que para que a lo menos oigan la voz del pueblo eso es lo que yo pienso esa es mi humilde opinión mi pensamiento es diferente a lo mejor el pensamiento de mucha gente es el decir bueno pues es que el pueblo no tiene que hacer es que el pueblo este tiene que buscar las formas es que te vamos a ver a ver díganme ¿quiénes son? hay muchos y con gusto yo voy y digo a ver cuantas personas están haciendo pero que me digan que no sean de partidos políticos porque jamás les voy a tener a mí si son asociaciones civiles y partidos políticos olvídate no me acerco ni siquiera a ellos Blanca buenas tardes te saluda de nuevo conozco porque yo les digo estuve en dos partidos en donde se pelearon buenas tardes una pregunta una pregunta muy importante buenas tardes recabando las firmas ¿cómo brindar esas firmas que lleguen verdaderamente al propósito que estás tratando de lograr y cómo le brindas también la protección o la seguridad a los ciudadanos que están firmando si esa firma le han con el mismo propósito es que como están mira este cacagoto lo que está pasando que como tienen los dos es que tienen los dos canales perdón perdón tienen los dos canales juntos de repente yo creo que por la lluvia se nos corta la señal es que cuando se meten a los arcos ahí queda menos la señal y es como se corta es que fuera está el agua si no se corta es por eso porque si no pero se me hace que es también ahorita cacagoto y y a cultura 4t están muy cerca a sus micrófonos y cuando están ajá tienen que estar alejados si no se oye mucho o a uno que con uno se puede usar uno que quede en mudo un solo canal nada más aunque me puse acá porque no escuchamos pero ahorita ya lo ya uno o el otro cualquiera bueno ahorita es que ya se lo cortó a carla entonces quédate con ese usan ese ajá este mira el grupo yo soy México nosotros este obviamente somos pueblo para el pueblo nosotros los medios que tenemos económicos es de lo que trabajamos nosotros entonces a mi me hubiera gustado pues tener mucho dinero y decir saben que ponemos esto hacemos una gran discusión hacemos una gran organización desafortunadamente pues somos pueblo no tenemos muchos recursos entonces aquí lo que nos están ayudando son ingenieros de licenciados pero yo estuve en dos grupos uno donde estuvimos aquí en la suprema corte de justicia y otro que era soberanía ciudadana hubo problemas conflictos muy grandes en donde hubo muchísimas cosas una de las cosas que me enseñaron mis padres es a respetar y sobre todo amar amar ser congruente con lo que digo con lo que hago y con lo que hago cuando me metí de activista sí ya igual que acabo ya quedó pasmado ya ya es que está está mala la señal ahí bueno pero se me hace que que está bien el tuyo este Lázaro también el tuyo no está funcionando ahorita el sonido sonido no se escucha ahora sí ahora sí o será que no estabas diciendo nada como me pasó el otro día no estaba diciendo nada es que si por la lluvia yo creo se nos va mucho la señal entonces te lo es que sabes que aquí es donde aquí es donde de hecho es donde está más fuerte la señal aquí este aquí es donde aquí aquí es donde está más fuerte pero ajá porque estamos en la mera orillita o sea no estamos ni adentro estamos mero abajito afuera pero si se va ahí viene la señal ese es el problema si quieres nada más mientras se pueda nada más que nos entiendan los amigos los compañeros que están viendo el programa pues tenemos el problema del internet y que Blanquita termine su idea y ya por último pues a mí bueno ahorita provisando que tengo el micrófono rápido nada más para decir mi punto de vista yo por ejemplo también a lo mejor yo puedo decir yo no yo no soy de la idea bueno estamos oyendo si se oye si se oye ok de las firmas a mí me dicen vas a hacer y dije bueno yo no yo tengo la idea de que como dice beca pero también tengo la idea de que soy la voz y los ojos de mucha gente entonces yo les estoy dando mis ojos y mi voz a la gente que si lo quiere hacer porque no porque yo no quiera yo no les voy a abrir en mi espacio porque ella nos está confiando a nosotros los medios tradicionales una nos le van a dar a hacer caso y van a o sea ella está recurriendo a nosotros a los youtubers hay algunos que voy a ser sincera que no está apoyando otros que sí otros están diciendo está sucediendo esto ¿no? está sucediendo este y yo estamos precisamente hablando con los activistas porque sí creo que la gente y nosotros también necesitamos una explicación de lo que está sucediendo porque como dices beca no queremos que la gente se engañara o sea no queremos que se aprovechen de la gente y por eso yo también doy mi espacio y yo creo que muchos de aquí lo hacen buenas tardes te saluda la salud de nuevo la pregunta que yo estaba formulando perdona para que le hagas tu pregunta cultura perdona la cultura que agradezco de corazón el que estés dando también tu punto de vista porque estoy igual que tú no le podemos cerrar las puertas a nadie yo creo que todos los mexicanos tenemos libre pensamiento y yo creo que ahora más que nunca pasamos esta libertad de poder expresar de poder decir en que sí estamos de acuerdo y en que no estamos de acuerdo y era lo mismo que yo le expresaba a Blancita que somos parte de un ejemplo informativo y que ya no somos en los medios tradicionales donde nos dicen esto sí sácalo y esto no sácalo y esto sí dilo y esto no dilo exactamente entonces agradezco muchísimo sí exactamente y yo al igual que tú se lo dije ahorita a Blancita yo apoyaría pero no porque esté de acuerdo sino porque me preocupa que realmente la gente sepa lo que está firmando y que sea algo honesto que sea algo sincero y que sea algo verdadero y pues ahorita agradecerle tu trabajo ¿no? pero agradezco también tu espacio claro al final de cuentas se le tiene que dar voz a la gente ya los resultados pues que el tiempo y lo demás lo digan pero que la gente empiece a practicar el hablar el opinar y en la sala voz y cada vez sí o sea a lo mejor a veces como estamos empezando una democracia real tal vez pudiera ser como dicen yo lo haría de esta forma yo lo haría de que pero estamos empezando a impulsar a la gente o sea que la gente empiece a dejar de tener miedo de opinar y ya lo demás que corra como o sea ahora pues ellos están poniendo su granito de arena a ellos que lo están haciendo con otros fines lo que sea la cosa es que la gente sepa quién es quién y dónde poner su firma porque pues ni los puedes obligar a hacerlo ni a no hacerlo pero que sepan en dónde están plasmando su firma y su confianza es eso y yo la verdad pues nosotros si la apoyamos principalmente porque se requiere que se sepa porque pues de otra manera pues sería más difícil que se enterara ¿no? pero la gente vea que si empieza a tener participación va a haber un resultado bueno malo positivo negativo que saben que así no sea así para lo tragan de aquí así pero que ya la gente se unen se pueden obtener resultados entonces les paso a las chicas ahorita parece que la señal ya nos está dando también les paso les paso el micro para que sea lo más posaje y vamos a dejar que a Blanquita termine su tarea y yo de una vez me he tirado pues si se corta o algo bueno aquí estamos aquí estamos las tres ah pero había una pregunta por ahí ¿no? algo así es para Blanca la pregunta no ah paso la Blanca si paso Blanquita si gracias pues nos estamos congelando ya 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 Blanca buenas tardes te vuelves a saludar Blanca buenas tardes mira mi pregunta es ¿cómo las firmas que estén seguras que no se puedan dar un maludo? si es una pregunta la segunda la segunda pregunta es ¿cómo le puedes brindar tú la seguridad a la gente o a los ciudadanos que esas firmas llegar verdaderamente al propósito que tú me estás diciendo? la primera la firma las voy a tener yo el resguardo las voy a tener yo cuando juntemos once mil firmas las vamos a notaría ya espero tener el dinero para que se pueda contratar un notario y que se pueda notaría el tercero ¿cómo lo vamos a hacer? por medio de todos los youtubers todos los youtubers aproximadamente si no si no si no si no se oye bien dicen o si se oye mejor ya ya se perdió la señal ok 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 si estoy estamos así en ese dilema de que bueno estamos así en esa controversia de que verdaderamente esta firma esta reclamación de firma sea verdaderamente para esa finalidad ahora estoy totalmente de acuerdo que el proceso no creo que sea el correcto ¿por qué? porque ya se ha visto los fraudes los malos manejos que ha hecho el INE pero si ya vamos a regresar si me escuchan si ok esto debe de ser a la mayor brevedad porque porque precisamente por eso se puede estar trabajando para otras cosas no necesitamos el millón ochocientos mil firmas también aquí es una de las cosas que se estaba protegiendo de que a ver si se recolectaban de los estados o nada más de la ciudad de México porque las firmas van hacia el presidente de la república es nada más para pedirle que él haga la consulta ciudadana que el pueblo le solicita que por favor él haga la consulta ciudadana entonces de una manera legal entonces él ya de una manera legal lo puede hacer en todos los estados o con firmas electrónicas de Estados Unidos entonces ese es el propósito que nosotros tenemos ¿sí? ahora aquí me conocen amigos youtubers saben el tiempo que he tenido de activista varios ya me conocen digo bueno gracias por su confianza gracias por su apoyo yo no voy a defraudarlos y vamos a ir de la mano juntos hasta el momento en que se le entreguen al presidente las firmas yo confío en plantita por eso perfecto perfecto gracias gracias por su apoyo a nuestro presidente a nuestra gente y estar allí por los que no podemos estar allí y si pudiera yo pudiera quisiera que nos mandaras una copia de papelito para firmarlo acá me gustaría mucho pero eso me gustaría que el presidente lo hiciera por medio de firmas electrónicas para que fuera más válido así gracias a ustedes este de veras a todos los nacionales bendita bendito sean ustedes porque de veras que ustedes son los que también han sacado a México adelante con las remesas todo lo que han pasado todo lo que han sufrido de veras que de veras mis mexicanos luchones trabajadores este que han estado en varias partes del mundo que están de veras bendito Dios me los proteja donde quiera que están digo ese es un gran mexicano un mexicano que protege a otro mexicano que defiende a su paisano que está para ellos así somos los mexicanos y debemos de ser unidos debemos respetarnos debemos destacar nos dieron la oportunidad el presidente Manuel López Obrador nos dio la oportunidad ahorita de cambiar este de la cuarta transformación y no la vamos a desaprovechar lo vamos a apoyar para que esta cuarta transformación se leen a muchas personas que están mandándoles saludos Héctor Ábalos ya dije a ver donde hay más saludos a todos aquí sufriendo Julio ay Dios mío como nos está tomando la transmisión pero no importa está muy 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 duro estar allá afuera si con adentro tiene uno frío que ser allá afuera gracias por hacer el esfuerzo de veras si no pues para eso vinimos hoy para que se pudiera hacer este enlace nosotras con mucho gusto las veces que nos pidan las veces que nosotras lo vamos a hacer ya sea para esto o para cualquier otro tema no tenemos ningún inconveniente al contrario nos da mucho gusto de que podamos hacer estos enlaces de que ustedes puedan preguntar las dudas que tengan libremente bajo lluvia bajo lluvia bajo todo para lo que quieran pero libremente un cafecito por favor yes pues ya nos vamos a un café y ya me voy a mi casa a dormir porque está bien de trabajar pobrecita no ha descansado descansa descanso acá con un abrazo muchas gracias blanca la policía muchas gracias por esa gran labor gracias abracito y besos yes yes muchas gracias por su atención por su información y crean que todo lo que digan va a ser enriquecedor para nosotros muchísimas gracias y pues que Dios los bendiga a ver si se puede si el internet no permite podemos estar por allá ojalá ojalá y podamos estar por allá los que se vengan pues vienen ya saben no aquí estamos montando mal y lo que nos dice allá el resto también va a estar no hay problema en eso y a veces hasta hasta la justicia va a estar aquí hoy más ya te dije adiós gracias 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 y cuando me vean oigan cuando me vean en el en el whatsapp únanse a los vídeos porque cuando yo mando un enlace de zoom es para que se unan con nosotros a ver a cualquier vídeo ok entran entran y salgan a la cualquier tiempo ok no más sepan que si entran puede ser un vídeo así como éste ok está bien ok gracias gracias bueno pues ahí están una breve información de las que nos pudieron brindar nuestras compañeras si están trabajando duro yo yo la verdad soy honesta y se lo digo a marita que piensa que es un niño del presidente decir sí quiero enjuiciarlos pero pero háganlo ustedes pues ay marita sabes que te quiero con todo mi corazón pero yo yo no yo sé no no está bien claro que no hay problema yo siento que el presidente si algo tiene honestidad sí sí él sí dice yo no quiero enjuiciar expresidentes realmente yo siento con el corazón que él no quiere y no quiere porque de por medio es de echarse más enemigos es que en parte sí porque el perdón el perdón el poder este enjuiciar a un expresidente es de echarse más enemigos y él lo dijo claramente yo lo que quiero es llegar a sacar a este país de la y lo dejaron ¿no? y él dijo yo no soy partidario de la ventana eso sí creo que él mente en las palabras del presidente o sea él quiere eso y por otro lado esto no quiere decir que no no espere yo que sea la justicia yo creo que todos los mexicanos tenemos justicia pero era lo que yo les comentaba hace un rato yo creo que Estados Unidos está haciendo pues ese trabajo con nosotros ya estamos viendo que bueno como ya como ya se lo conocemos por obras está en dos juicios por un lado está la relación que está con Senado García Luna y por otro lado pues ya está la relación con Florentia están haciendo un increíble trabajo entonces desde que yo nada más recalco esa parte ¿no? yo siento que si realmente estuviéramos aquí con el presidente no quiere decir que nos callemos o que digamos no está pasando nada yo siento que cuando él dice confían en mí cuando él hace esa pregunta es porque él sabe cómo va a ser las cosas y yo siento que lo que muchos están queriendo hacer es si quieren ya la justicia tan a la mano tan pronta tan ya que no nos estamos dando cuenta que lo estamos presionando del cuello y que no estamos dejando que esté trabajando hay un documental exacto mira hay un documental de medicamentos o sea si realmente viéramos toda la corrupción y la gente que hay detrás tan solo en el tema de medicamentos el presidente lo dijo se nos están complicando las cosas las cosas están muy complicadas en este tema entonces requiero de su apoyo requiero de su paciencia o sea también nos pidió paciencia y también requiero de la credibilidad hacia mí o sea decía hasta el presidente entonces yo creo que nosotros también debemos entender esa parte del presidente ¿no? que él está requiriendo realmente ese apoyo de los indicantes entonces yo me quedo con yo quiero sacar este país pero trabajarlo no con venganza si totalmente de acuerdo porque yo creo igual de la misma manera que que este que nuestro presidente pues obviamente tratar de él querer tratar de llevar a juicio a esos a los expresidentes corruptos a cuántos enemigos vamos a meter encima porque hay muchísimos intereses detrás se va a escarbar demasiado y otras las cosas las cánceres no van a alcanzar si son muchos un demasiado estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo que se debe de hacer justicia pero yo no voy por este lado ojalá y se lleve a cabo ojalá que esta petición se haga realidad si es posible ahora que se pueda hacer pero veámoslo por este lado también que ganamos con encarcelar a un expresidente ya el daño ya está hecho ahorita hay que trabajar para resanar ese daño yo me acuerdo de una situación y es un ejemplo muy claro y eso porque yo lo viví en una empresa que había un compañero que él entró a trabajar se le dio la confianza plena era un contador fíjense yo era un contador el dueño mismo le dio la confianza plena para manejar sus finanzas totalmente libre llegó el momento en que ya llegó a tener empezó a tener problemas en su vida personal y en su vida económica personal se vio obligado entonces ah bueno yo tengo las llaves para manejar la finanza de la empresa saco de 100 de 200 en total saco como 800 2 mil pesos de la cuenta de la empresa cuando ya se empezaron a hacer las auditorías y el dueño se dio cuenta de las empresas se dio cuenta de que había un faltante habló con este muchacho se le mandó a detener entonces cuando él habló con este muchacho le dijo bueno que es lo que propones tú porque le tenía la confianza dice más mira sabes qué vamos a rezanarlo yo voy a trabajar el tiempo que sea necesario para reponerte todo ese dinero para qué quería entonces el el mensaje aquí de este señor que nos dio a nosotros para que lo quiero en prisión no lo voy a ayudar voy a hacer más pobreza porque va ahí depende de su familia depende de toda su familia y nunca voy a recuperar mi dinero aquí lo que vamos en México es que para qué quiero a un presidente corrupto en la cárcel y no me voy a poder a trabajar para poder rezanar al país o sea nos vamos a poner a trabajar en una cosa y nos vamos a olvidar de la otra como que no sí exactamente yo quiero dejarles en claro a todos nuestros amigos que la verdad estamos viendo la diferencia cuando habíamos visto que un genaro García Luna esté entre las rejas yo me acuerdo mucho cuando salía este ay se me acaba de olvidar la que me hacía en la boca esta señora que decía pues a mí que me investiguen ¿se acuerdan? ¿alguno de ustedes se acuerdan de esta señora que estaba trabajando creo que en el chelizón? Rosario Robles ándale ándale Rosario Robles ¿se acuerdan que ella se viene en las declaraciones y dice pues a mí que me investiguen pues a mí que me hagan lo que quieran o sea la señora como que muy tranquila ¿no? y de repente y de repente todo está de atrás y nos dejan después veíamos a un abogado que defendía a grandes corruptos y que y que él también se sentía como que muy tranquilo como que no pasaba nada inclusive ya sentía que siempre salía y iba a estar con su familia y de repente sale su esposa y a la vida Carrillo pues indignada porque llegó Navidad y hasta decía que no hubo Navidad ni para ella ni para sus perros entonces estamos viendo que personajes pues de índole muy importante para México pues ya ya no es la impunidad que antes se sabía entonces si estamos viendo resultados con el presidente ¿por qué? o sea ¿por qué querer presionarlos más? o sea esa es la pregunta que yo me hago si yo viera que con él no hay resultados si yo viera que están pasando los años y que no hay cuentas claras y que no hay que la impunidad continúa pues entonces yo diría bueno a lo mejor algo se está pasando aquí pero creo que si no se está entregando cuentas a tan poco tiempo es muy poco tiempo y siento que se está entregando cuentas claras y no se... y es que aparte todo tiene un proceso como lo decían nuestros compañeros del curso transformador todo tiene un proceso creo que el primer paso aquí es limpiar las instituciones ya vimos en el 2000 en el 2000 lo vimos en el 2006 lo vimos en el 2018 y el INE hizo fraude apoyó los fraudes ahora vamos a acudir como ciudadanos a esta institución para decirle oye sabes que queremos que se encarcelen o que se juicen a los imprecidentes por corrupción que va a pasar con esas firmas le van a dar carpetazo no pero 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 ahora es diferente hoy es del mito grave el fraude electoral entonces ya no es la misma base en la que estaban antes sí pero a lo que yo voy que ahorita este si ellos toman le de podemos sospechar o podemos pensar de esa manera que si se puede ahí va a quedar esa petición nada más en una carpeta no no creo no no creo pero de todos modos por ejemplo ahorita están investigando ya a Lorenzo y a los consejeros eso es algo bueno eso es algo bueno porque ya se va limpiando pero ese es el proceso que se debe de hacer exacto y es que yo siento que debimos haber partido de ahí o sea quitar a estos del instituto que por cierto ustedes ya vieron que el INE había dicho que no no estaban juntando las firmas todos los encabezados era diciendo que el partido de México Libre ya estaba por la quiebra eso lo dan a conocer y menos de una semana sale el INE dando estadísticas diciendo que el partido de México Libre está ya a nada a nada de poder lograr formalizar ese partido si hay personas en el programa electoral exactamente después se viene pero a lo que voy es eso pero a lo que voy es eso ellos ellos están ellos están tomando una causa quizás simbólica buena que se le pusieran a los expresidentes y abusaron de esa gente que realmente quieren hacer algo bueno y aunque sea un problema electoral y a lo mejor veamos un resultado mañana lo que estoy diciendo es que para qué para qué prestarnos nosotros a un juego porque yo lo que le decía a Blanquita ya me comentaba si ellos hicieron el descubre la realidad es que nosotros como mexicanos ya sabíamos que se iban a llevar a cabo que México Libre iba a llevar a cabo estas firmas que estaba buscando estas firmas que otros partidos que estaban buscando afirmaciones entonces ¿por qué hacer en un momento que todos sabíamos que iba a pasar esto para que no se enfrentara precisamente el truco que te lo ha dicho hay tantas movilizaciones ahorita que ni siquiera ya sabes quiénes son ya yo siento que yo siento que eso es a lo que voy o sea yo siento que si tú quieres hacer algo bueno pues primero organizate lo mejor que se pueda y si sientes que no es el momento correcto pues espérate un poquito a lo mejor unos principitos de lo que está pasando todo esto y entonces por aquí haces una convocatoria a todos los mexicanos porque vaya también hay que darle voz y voz a aquellos que si quieren por eso yo les hacía la pregunta ¿cómo puedes brindar tú esas firmas? ¿cómo puedes darle la seguridad a los ciudadanos que esa firma finalmente van a tener a cumplir el propósito por el cual se están durmiendo? sí claro o sea exactamente y como ella decía bueno es que yo me les voy a quedar no dudamos a lo mejor de la labor de Blanquita si es buena pero el problema es que todos aquellos que están viendo diciendo que van con esa con esa finalidad y que ni siquiera se conocen eso es lo que a mí me preocupa yo por eso le manifestaba que yo sí la apoyaba pero más que nada porque me preocupa que va a pasar con esas firmas inclusive ella ella ya había dicho en otra ocasión y ya se habían llevado a cabo estas firmas por otra causa y que al final ya se perdieron no se supo dónde quedaron eso es lo que a mí me preocupa o sea que realmente ¿qué va a pasar? sí pero yo siento que con lo que está haciendo ahorita el INE hablando firmas fraudulentas yo pienso que no se va a quedar impune eso ese va a ser el precedente para meterlos a la cárcel precisamente porque ya no están en el piso de antes o sea todo el tiempo hicieron un fraude electoral todos los años hicieron décadas de fraude electoral pero ahorita ya con la ley de este delito grave eso ya es causa para meterlos a la cárcel bueno en cuanto a elecciones eso estamos hablando de que este delito electoral en cuanto a Jackson no 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 el avalar firmas falsas lo que están haciendo ahorita con México Libre eso ya es fraude electoral eso es delito grave pues ahora y van a terminar en la cárcel estoy seguro más que no mañana pero por esa causa algo que también me llamó la atención que nos comentaba nuestra compañera Blanca es que dice que México Libre no es el partido oficial de Felipe Calderón ya no se me escucha ya no se me escucha ya ahora sí a mí lo que me llamó la atención es que nuestra compañera Blanca nos comentaba que el partido México Libre no existe como tal no es el partido oficial de Felipe Calderón ese es una nada más es una es una fachada es una fachada para que no se dé el PT al partido real que están armando pero yo pienso que no va a salir eso no va no va a terminar bien va a terminar en la cárcel ojalá yo también estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo inclusive una de las pruebas y lo hablamos en el canal una de las pruebas más pacientes de eso es la reunión que tuvo con Felipe Calderón que tuvieron esa comida y que después de este medio de comunicación aquí en China que creen que siempre no ni siquiera se hablaron ni siquiera se miraron pésenme señores entonces ahí te das cuenta que esa es la más prueba la más clara que tenemos de que yo con tu ver de parte de ellos que estábamos hablando sabemos que ahorita Felipe Calderón pues necesita acuerdos de consolidar su partido digo ya estamos viendo que de por medio están dos 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 casos muy fuertes en contra de él entonces yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice nuestro amigo también y pues y la salón que si van a terminar esto esto no va a llegar no va a llegar sobre todo porque alguien de mí le tiene que caer oiga otra cosa perdón pero quiero decirles algo el nombre México Libre es el que él dice que es pero es el mote si pero es otro se llama creo que el partido realmente no lo sé no tengo la se llama libertad y responsabilidad democrática se llama algo así ajá entonces la gente puede pensar que está firmando otra cosa y lo que están firmando también tenemos que dar decirle a la gente que si ven algo así que en realidad están firmando México Libre porque la manera que lo ponen no parece que que es la misma cosa entonces no se van a dar cuenta que están firmando por Calderón así es que vamos a tener que buscar esa información y quizá ponerlo en un video para que vean cuál es el nombre actual que va a estar poniendo cuando ellos creen que están firmando eso y van a firmar por México Libre porque lo que tenemos que hacer es no ayudarle a ese señor a que haga más maldades pero no lo va a cumplir todo es fraude todo está siendo fraudulento y le va a caer pues este yo estoy seguro que no se va a avalar eso pues o si se avala se va después a tumbar legalmente porque eso ya es delito grave lo que están haciendo por ahí por ahí había yo leído un este un comunicado donde decían o te avisaban de que si tú estabas en un partido pero luego apareces en otro cómo hacerle para que verdaderamente estés registrado con el partido a que tú me interviste la autorización que te registraran por ahí se lo voy a investigar y se lo voy a pasar en el grupo de más tarde no y piense que además de la pregunta muy importante ¿se podría llevar a cabo un partido político cuando estás en medio de un proceso legal? porque ya va a estar en un proceso legal con el tema de que florezca porque ahorita porque ahorita en el de Genaro García Luna se está lavando las manos diciendo yo no sé nada y todavía no lo nombran de que florezca ya va a estar entonces la pregunta es ¿va a poder estar? yo creo que no por eso yo creo que nuestro amigo también después está muy seguro de que no se va a poder llevar a cabo y hay otra cosa porque el dinero con el que está carreando a la gente las asambleas fraudulentas que hicieron si se comprueba que tiene nexos con la delincuencia pues eso es causa de nulidad del partido o sea antes no se era letra muerta pues no se aplicaba pero hoy si se comprueba pues que como se está comprobando que el dinero que él tiene vino de delincuencia pues es causa de nulidad del partido ahora es algo igual es algo que no no podíamos creer o que no podemos creer que no pueda entrar en este juicio que se está llevando contra García Luna cuando realmente aunque él diga es que yo no estoy por enterado bueno entonces ¿qué hacías como presidente? esa es una pregunta muy fuerte y que tiene que responder era el responsable era el encargado de vigilar que el país caminara bien ahora que me diga o que le diga a los mexicanos ay discúlpame que yo no sabía qué es lo que estaba pasando ¿quién le va a creer? realmente y no lo debemos aceptar nadie le va a creer claro no yo sé que mira para que él pudiera tomar todas las decisiones que hizo Genaro tenía que llevar una firma de que estaba aceptando el presidente en este caso de este calderón o sea él no podía tomar a la policía agarrarla armarla y decir vamos a hacer y deshacer estos tenían que llegar primero hasta el presidente y tener de su consentimiento entonces sabemos que de entrada no tiene forma de sacarse pero obviamente está teniendo horas horas minutos de horas extras horas extras exactamente está teniendo de libertad el señor Borales por eso yo les comentaba ustedes que pues yo siento que solito se está dando no hay necesidad de que presionemos o de que digamos o de que sacamos porque yo creo que solita se están dando mal las cosas y aparte les mencionaba Santiago Nieto está haciendo un excelentísimo trabajo de veras que se ganó que se ganó está pidiendo Estados Unidos para poder llevar a cabo este juicio él está a toda la disposición no es como en otros gobiernos que se ocultaba evidencia que se ocultaban inclusive testigos sino que al contrario se está dando todo por parte de México así es y tenemos mucha suerte de que de que el presidente se halló alguien tan honesto con para ese trabajo porque de veras diga ya sí la verdad que sí es algo muy bueno y es algo que que tenemos que también este documentar porque muy pocas personas son honestas y luego están en el gobierno así es bueno amigos creo que hasta aquí ya ya llevamos hora y media se me hace que se nos van a cansar vale más que bueno hay que despedirnos de sí esto es tan bueno que ni nos quisiéramos ir ya no pues por mí ya saben que no tenemos fin pero este bueno porque no nos decimos nuestros canales para que la gente se pueda apuntar cada quien tiene su canal y somos AMLO tubers unidos unidos para para tratar de ayudar a AMLO a que haga lo que él tiene pensado hacer para nuestro país para ayudar a nuestra gente para protegernos porque como nadie más lo había hecho se ve que él tiene un amor para la gente mexicana para su pueblo y a mí de veras que me toca el corazón que tan tan cariñoso es con su gente y y simplemente eso de que de que se quitó el estado mayor que anda él abrazando tocando la gente dejando que estén con él y y y dejando que se pongan los moños los collares los sombreros los zarapes y todo lo que le quieran enchar encima ay pero se me hace tan bonito y eso es algo bueno porque por ejemplo eso que dices tú de que se ponen las flores y todo él podrá tener una creencia fuerte conmigo es respetuoso de las demás creencias de la fe de los demás y eso es algo admirable del presidente porque no cualquiera va como lo vuelvo a repetir no cualquiera puede hacer o tener esa responsabilidad de ese amor por su patria amar a los mexicanos hace unos minutos yo veía un video que fue en el 2008 cuando piso a un un pueblito que que lo recibió con una música de banda muy triste porque era un pueblo creo que es el pueblo los hombres del país ajá con qué amor lo fue a abrazar nuestro presidente de México en aquel entonces ya y no cualquiera a dónde viste a un peña nieto a un calderón o a un fox ir a ese pueblo a darle aunque sea un granito de esperanza que le hubieran dado pero no pues es el rey son de los pueblos más olvidados o fueron de los pueblos más olvidados ahora era el municipio más pobre en ese momento ya tenemos la fortuna de tener un presidente que verdaderamente nació del pueblo y está trabajando con el pueblo esa es nuestra gran fortuna que estamos en este tiempo y lo debemos de aprovechar debemos de apoyarlo en todas las maneras posibles yo creo que estamos viviendo historia nosotros que estamos metidos con él ayudándole estamos viviendo una historia de un hombre grande un hombre que no sé no no he visto otra cosa así simplemente las mañaneras las mañaneras de que se levanta todos los días y que lo hace y que se enfrenta a toda esa gente que casi siempre dice cosas abusadoras incluso por accidente me dormí y estaba tocando un video cuando desperté de donde estaba una una persona una de esas como le dicen a esas no chayoteros pero los los fifis estaban preguntándole varias cosas la primera donde le estaban diciendo que querían hacerle el examen físico que si no tiene esto que si no yo estaba diciendo pues que les importa y que manera de así aquí tiene uno que tener su su como se dice aquí si simplemente te tratan de ver tu expediente es contra la ley y como se atreven a preguntarle tantas cosas que orine que le van a sacar sangre y el que se dejó y yo casi te digo en veces digo que es muy muy noble pero eso era un abuso cuando yo estaba oyendo me desperté toda enojada dije y quien les mandó decir esas cosas que abusivo parecía que estaba oyendo a fax diciéndole ese condenado que le puso que era anónimo era fax porque parecen las puras palabras del tonto ese ya pero y que pone la agenda que era lo que platicábamos cuando dice se va a rifar el avión se van a dar estos boletos no bueno todas las redes todos los medios de comunicación las familias bueno yo salía este a comprar lo de la semana y la misma gente iba hablando de ese tema oye yo te dijo esto y lo más interesante es que son jóvenes ya estaban hablando de este tema que llamaba mucho la atención entonces en realidad el presidente pues pone pone el tema pues yo creo que no solamente aquí en México lo hemos visto que en el mundo ya yo creo que si fue la estrategia eso de la rifa para darle publicidad para que los posibles compradores se apuraran si no pero también se me hace que todos nos emocionamos dijera ah pues sabes que 500 pesos como quieras se juntan ¿verdad? ay ay ya lo tienes oh man yo quiero el mío no pero algo 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 que a mí me gusta de las mañaneras y a lo mejor se van a decir oye pero estás loco que sí también que lleguen los reporteros de los medios de comunicación tradicionales y que quesen hacerle ese tipo de preguntas tan duras y saben por qué me gusta presidente con la inteligencia de la sabiduría y ese ese enorme valor de sentimiento que tiene el presidente se los calla rapidito pero preguntas buenas ¿no? porque pues eso de como dice Mara de estar preguntando de que y ya si y ya si en el estudio o sea yo creo que también hay preguntas que digo bueno Dios mío en serio de verdad que abuso a veces yo creo que mi tiempo les da de desayunar como para desaprovección o con comida así pero vaya entendemos que ellos tienen una línea y que yo a veces veo que muchos de ellos ni siquiera ni siquiera saben la pregunta ya ya hay un dicho hay un que dice piensa mal y aceptarás yo creo que a veces las televisoras mandan a este tipo de gente para humillarlos a ellos me los salen a ellos los de los de la teledisputa que tipo de reporteros tienes yeah es una vergüenza si no y que calidad que calidad de personajes metes a medios de comunicación porque yo recuerdo que fueron muy criticados los youtubers cuando entraron y que tuvieron la oportunidad de entrar y decían no pero pues estos que van a preguntar no estos que saben pero yo creo que son jóvenes que han estado más comprometidos con realmente saber lo que está pasando en México lo que pasó y lo que va a pasar que ellos que realmente nada más te dicen mira esto vas a preguntar y pues yo creo que ni la vía la echan a girar mira cuando yo fui me quita cuando yo fui a la mañanera no me tocó preguntar si no me no me tocó preguntar nada pero fui con a silvia diarami con este blanquita pasapera entonces entonces estábamos ahí pero yo la pregunta que le iba a hacer es que si podía hacer un canal para que no nos censuraran porque ya nos estaban bloqueando acá desde hace mucho desde que yo empecé mi canal batallé mucho primero para hallar al presidente en el canal de youtube cuando uno metía el nombre por ejemplo yo cuando recién empecé a buscarlo te acuerdas que te dije que no lo hallaba pues yo ponía presidente o mexican president y me salía trump le ponía presidente le ponía amlo le ponía le ponía andrés manuel y no me salía y dije pues que carajos está pasando ya lo bloquean porque no quieren no te voy a decir lo que yo creo les voy a decir la verdad ellos no quieren los que los ricos los que están controlando a google y a youtube que es dueño google es dueño de youtube este yo creo que lo que no quieren es que la gente se dé cuenta lo que es posible porque el presidente les está enseñando que cuando nos dicen que no es posible tener este la medicina o la salud gratis es mentira cuando nos dicen que no puede haber educación gratis es mentira cuando nos dicen que no pueden subir el salario es mentira porque si méxico el más pobre de todos el más rateado que le han robado todo si ellos pudieron como como no van a poder acá que son los más ricos que abuso nos tienen en una situación hablando de eso pero eso está pagado eso se paga si ya sé pero están bloqueando es lo que te digo pero tú lo puedes comprar si tú pagas tú lo puedes poner en primer lugar en cuanto lo pongas AMLO te va a salir pero lo tienes que pagar entonces es una venta que hace youtube casi sí pero lo hicieron desde que entró Andrés Manuel no pero es que no yo este calé de muchas maneras poner y no y no estaba saliendo pero se paga o sea Televisa Milenio El Universal todos ellos pagan para que para que salgan sus canales pero sabes que yo he estado estudiando perdón no no yo he estado estudiando cómo cómo salir arriba de ellos y he estado estudiando y si en veces salgo arriba de Milenio y de los otros si hay maneras de hacerlo con lo que pones abajo sí entonces Yanko el secreto o la clave aquí es que a veces en un video se utiliza las palabras claves correctas para que te puedas posicionar otra de las cosas que también y ese es algo que debe debe de saber todo todo auditorio del canal que estamos hablando referente a lo que es el amplio y la cuarta transformación es este que nos den el like cierto importantísimo los likes los likes nos ayudan bastante y los comentarios no es tanto no es tanto porque nos ayuden a nosotros económicamente no es para que realmente este video tenga trascendencia el like los comentarios la cantidad de comentarios eso es bastante útil para un canal o para un video eso lo posiciona bastante cierto cierto aunque si lo quieren censurar ni eso sirve si eso si si ya se por eso por eso les digo bueno eso es otra cosa que estamos hablando ahora que estamos hablando de ese tema que yo estoy ahorita en el proceso de hacer otra plataforma se va a llamar Amlovisión porque yo me fijé de buscar otros otro nombre traté de buscar otro nombre para usar que no usar el mismo pero el plataforma va a ser sin censura para que podamos los mexicanos lo voy a abrir como si estuviera de México para que no sea de los americanos porque los americanos si pueden censurar pero lo quiero abrir el plataforma de México o de latinoamericana para que no me lo puedan controlar y para que podamos tenerlo sin censura eso es lo que les iba a decir que yo iba a preguntarle al presidente que nos hiciera un canal él como youtube no es tan difícil hacerlo si yo lo podía hacer lo puede hacer cualquiera entonces yo quería que el presidente lo hiciera o que ahora que tiene Bill Gates allí que le está ayudando que hagan un canal para que nosotros podamos poner los videos y que no nos los tumben que no pongan a otras personas que están diciendo cosas feas de él y mentiras cerrándonos tapándonos los ojos de la verdad ocultando lo que está pasando en realidad en el mundo yo siento que en algún momento van a tumbar todos los canales de política en algún momento lo van a hacer yo es lo que creo por eso yo siento yo siento que lo mejor es con las mismas consultas promover que se le quite la concesión pública a Televisa a Teleazteca y a Imagen y a varios radiodifusoras con legalmente si nomás con el con el pretexto pues o con la el argumento de que no se no hacen su trabajo no se informa cierto con eso se les puede quitar la concesión pública cierto hola chicos ya regresé hola 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 ahora si ya tengo internet porque ya estoy en mi casa ay ok antes de que continúe nuestro amigo de impulsos con un tema sumamente importante este catagosto y agradecerte todo el trabajo que has hecho gracias para estar informando para llevar la voz hasta que se moja en el frio el sol bueno de verdad que este es un trabajo impresionante se te agradece de corazón y este y pues si quería ahora si que aprovechen lo que se están conectando pues y agradecérselos muchísimo porque vayan el trabajo es de ustedes oh si en el frio y en la lluvia wow déjenme decirles que ahorita si estuvo pesado yo llegué como a las 11 de la mañana ya este y apenas se estaban poniendo todavía los ayudé la verdad si yo los conozco yo los ayudé a ponerse en duda con el dinosaurio no sé si ya vieron los videos tomara los puedes poner o el rex ahí ajá ajá con martelón pidiendo firma ajá ajá mira yo tengo la gran fortuna esto si no puedo decir la gran fortuna de que vivo muy cerca del centro lo que es en zócalo en zócalo ajá que bien yo así cuando me dicen vea esto no si tengo tiempo voy me muevo y yo tengo esa falta gracias yo tengo esa facilidad exageradamente muy cerca que bien que sortudos estamos ya buena idea podemos rentar una casa ahí y llegar todos por lo menos una vez al mes todos no de veras estoy pensando abrir un negocio allí cerca del zócalo para que podamos de allí correr el canal y el programa y para poder ayudar apoyar el presidente por lo menos estos cinco años que faltan entonces yo estoy tratando de hacer ajustes acá para poder ajá ajá sí qué abusivos esos condenados todavía no puede I know quizás sí hay que apoyarlo yeah ojalá y si salga con el mismo sentimiento la misma amor con México claro que sí claro que sí trae sangre de luchador yes sí si vieron lo que les dije mientras que no entró el oh en el principio ajá que les dije que les tenía una exclusiva así a ver no seas malita mamá creo que se acaba de subir ese video ah bueno donde pásame el enlace mija pásame a mi canal y ahí se va a ver la exclusiva que les tenía yo ahorita mija ponme ponme el enlace en el whatsapp para jalarlo ok este es el último video sí el último el último que yo subí para ponerlo acá espérame ahora sí hasta el exclusivo nomás pónganlo ahí en el oye qué privilegios da vivir a veces en el zoo ay no qué suertuda mayor vida política de méxico me lo vas a poner en el de ponla en de los tubers unidos para que allí lo pueda lo podamos ver todos después el enlace cuánto dura el video un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto de qué se tratará de qué se tratará a ver aquí nos vamos a enterar todos juntos a ver a ver ay es ese nuevo comercial no sí no ok ya lo veo ya lo veo sí es ese ok sí sí es ese ok ahorita lo voy a jalar para allá permítanme para allá oh my gosh oh my gosh ya lo estoy viendo oh oh my gosh y no se oye nada tiene sonido ahora sí lo voy a poner para atrás ok vamos a ponerlo de regreso a ver ok permita está como muy grande ¿verdad? perdón oh que estaba ahí el dinosaurio eso era todo ok hola que bien que bien es que estaba compartiendo los videos oh yeah estaba muy bonito gracias kakagoto ya te queríamos ver de traje oh entonces es es el mejor traje que tengo en mi casa ah no verdad ay I know kakagoto de donde nació la idea de usar a un dinosaurio rex a mi en lo personal me gusta mucho disfrazarme yo de hecho tengo mucho disfraz me gusta hacer cosplay entonces yo exageradamente tengo muchos disfraces y es más hay algunos que yo y hay veces que hasta mi mamá me ayuda y yo me los hago vas a las a las cómic ajá exactamente y ese disfraz salió porque a mi me gustan mucho los dinosaurios rex y yo un día lo vi en nada más un barato y dije pues ese es mío y me lo compré y ya de eso entonces lo uso para todos nosotros para todas las ocasiones y me gusta traerlo de Kingman tan guan pobre tan es así que ya van como dos veces que lo compro el pobre ventilador porque no arruina oh de tanto que lo hice oye no te hagan como las botargas que llegan y pum I know como el rey grupero ¿no? quién es el que golpea así a las botargas algo así hay buenos que te dedican a eso a estudiar eso no es bueno eso bueno a mí en lo personal no bueno pero estábamos con el a ver impulso de tu tema aquí que es muy importante la cultura si necesitamos promover necesitamos simbolizar esa idea para que la gente lo vaya a hacer como una tendencia de que el espectro radioeléctrico ajá es un bien de la nación entonces todos los mexicanos en cierta manera somos cómplices de que televisión y televisión tengan su su señal que transmitan por ese campo porque muchos dicen no yo no veo televisión es mucho pues sí pero estás solapando a la transmisión de Televisa porque en tu pedacito o sea te estás contribuyendo entonces en ese sentido legalmente si no informan les podemos quitar la concesión pública pero la cosa está aquí en la cabeza que la gente entienda yo creo yo creo que uno de los primeros pasos que se debe dar para eso y lo decía a veces Beca que ellos cuando las benditas redes sociales empezaron a apoyar al presidente de México para impulsar su carrera política para impulsar su campaña política y llegar a lograr ser el presidente que es hoy las televisoras perdieron la audiencia y que hicieron ellos se fueron a las benditas redes sociales para recuperar esa cantidad de audiencia y lo que se debe hacer sí es brutal ellos en realidad siguen imponiendo siguen imponiéndose porque mucha gente no tiene internet pero como lo dices tú y lo dices exactamente perfecto nosotros somos los culpables ¿por qué? porque nosotros bueno ya no vemos a Televisa ahí en la tele pero lo vemos en Youtube y lo malo es que vemos la rosa en Guadalupe un capítulo ese capítulo lo vemos 10, 3, 40 veces o vemos otras cosas que no deberíamos de ver eso a ellos le representan y les ayuda pero aparte el espectro radioeléctrico es de nosotros entonces el hecho o sea todos los mexicanos estamos solapando que pase por nuestro camino a nuestra casa es que sabes ahí sabes ahí que perdón interrumpa sabes que ahí que eso es lo que pasa lo que pasa primero casi no hay cobertura en internet segundo hay muchos lugares que aparte de que no hay cobertura en internet la gente no tiene para comprarte un celular o algo en que pueda reproducir ya sea un youtube o redes sociales ajá empecemos por ahí que sería un tema fundamental aparte de que ya se anunció que se quiere poner internet en todos lados también tenemos que ver el lado de que se tiene que mejorar la economía del pueblo para que el pueblo pueda adquirir todo ese tipo de productos y por eso tienes estos productos puedes informarte mejor punto número uno punto número dos si es cierto que mucha gente todavía ve medios tradicionales y conozco mucha gente que a pesar de que ve redes sociales todavía ve programas de medios tradicionales eso sí es un cierto no nos podemos negar a eso que es un hecho pero también depende de nosotros o de personas que den su criterio para abrir ese espacio abrir como que la mentalidad de la gente de que no solamente te cierres de escuchar esta información sino que escucha otra voz para que te normes tu criterio ya teniendo tu criterio eso ya sería otra cosa totalmente distinta hoy y otra cosa que que no es posible que también AMLO pueda abrir un canal de televisión que puede decir la verdad en igual de tener que bueno no en igual porque también está bueno que vaya a abrir el internet para todo mundo cacagoto pero no este no no se puede les iba a decir que no quiero que se les olvide que este Wilmer está en el hospital en Barcelona también les iba a comentar y este yo quería compartir con ustedes y quiero poner el video que puso Wilmer de que quería que compartiéramos donde él está en el hospital y quiere que sepan de que de que en Barcelona este están haciendo lo mismo los neoliberales donde también les quitaron ajá la salud también entonces voy a poner ese video permítanme ok voy a voy a ponerlo para que para que puedan ver este el video de Wilmer vamos a saludar a la gente que está en el chat no ajá está bien muy buenas tardes bienvenida al video enrique garay patricia chicas y son los únicos que están en el momento estuvo en julio 198 ajá carlita jiménez son las personas que han estado aquí constantemente en el chat gracias por estar aquí en la transmisión ya gracias les agradecemos no es que ahorita es que ahorita estoy poniendo el de el de el del amigo ahorita ok sería cuando hay algo que también nos están comentando mucho de lo que le pasó a vicente cerrado con su canal de sin sí ajá aquí dice mara a mí jiménez 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 no me está notificando eso eso me ha pasado a mí varias veces recientemente también ok mira ya puse ya puse a wilmer y está ahí para para ponerlo de una vez ok 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 vamos a ver el sonido no está saliendo el sonido ahí está ok voy a subirle el volumen el título de hoy es así bien estado de bienestar méxico en la historia en la familia en la hispana es que está hablando muy bajito él no creo que no puede más está malito ok le deja subirle más a las bocinas mías le voy a subir más ahora sí pero no solo sistema sanitario público gratuita y de calidad sino también tensiones dignas condiciones laborales de trabajo justo y sobre todo la atención a los más pobres a los más vulnerables eso que están ahí ustedes en México construyendo amigos hoy no podía dejar de hacer un video porque a pesar de que me encuentro hospitalizado como pueden ver me han dolido en el alma a ver cómo este estado de bienestar en España se cae a pedazo literalmente años y años de recortes del sistema neoliberal están destruyendo lo que se consiguió hay un breve video justo anterior a este directo que ustedes pueden ver cómo son los pasillos de este hospital totalmente llenos de gente los pasillos imagínense en la ciudad como Barcelona uno de los hospitales más importantes de Barcelona el hospital de Barcelona por la estado por tal menú no voy a pasar de antes de esta hora porque no se trata de hacer que armar a los transformadores aquí que no tienen la culpa ninguna sino de llamar la atención a los políticos esos políticos que unen sus ojos esos poltrones esos políticos que lo único que les interesa es tener buenos sueldos prevenas privilegios esos políticos que probablemente nunca vendrán a un hospital como este a ser atendidos en caso de que les pase algo ¿por qué? porque tienen clínicas privadas pagadas con dinero de todos los catalanes y de todos los españoles esas injusticias tan terribles que ustedes han empezado a terminar allí en 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 México aquí pues vamos como el cabrejo para atrás se suponía que ya habíamos logrado el estado de bienestar y ahora estos se van perdiendo a pastos acriantados y eso es una lástima es una lástima porque las conquistas sociales cuando se oloran en los países deberían ser irreversibles ya no deberían poderse dar marcha atrás bueno permítanme saludar brevemente a los amigos claudio claudio no vayas bienvenida recuperarse pronto gracias claudio gracias 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 amigos muchas gracias otro de los temas fundamentales que les quería comentar hoy día es que ustedes aquí en México tienen que luchar por construir su sistema de sanidad sanidad hoy más que nunca he sido consciente en estos días de pasar tantísimo dolor al quejado por la enfermedad que tengo que es una pancreatitis pues qué importante es poner un sistema público gracias Omar un fuerte abrazo un sistema público sanitario no me quiero ni imaginar si me hubiese pasado esto estando en el periódico de donde soy yo literalmente me moría no hubiese podido ir a la física privada a atender y hoy en día hay cientos o no decimillones de personas en todo el mundo que están en esta situación es decir de no poderse atender ni siquiera los pasillos por no disponder a sus países y a sus gobiernos de un estado de bienestar adecuado hoy más que nunca he valorado la importancia del trabajo de vuestro presidente un trabajo extraordinario para verle que la sanidad pública de calidad gratuita llegue a todos los rincoles de México hoy más que nunca soy consciente de la tremenda talla de gigante de ese hombre y ustedes amigos tienen la maravillosa suerte de estar construyendo esa sociedad de bienestar junto a él no desaprovechen esta oportunidad en luchas los levantes internos no se debiliten al contrario vean como en otros países se acaba el estado de libertad y como México se está empezando a construirlo ya amigo realmente es increíble no se pueden imaginar oh piedad negra un saludo hermano también ¿qué pasó? pues me dio una pancreatitis de una inflamación de pancreas en cuatro meses es la segunda vez que vengo al hospital por este tema y hasta ahora no logran no contrato pero dije se pensó que era la vesícula pero no me quitaron la vesícula y el problema sigue entonces eso otro lo dije no hizo uno más tiene razón ni nada México Joteras está construyendo sobre la base de la así el hombre el sol pero imagínate que no hay construido pero desde aquí a 20 o 30 años vengan otros gobiernos y lo cambian eso es lo que ha pasado aquí en España a pesar de haber estado gobernado por gobiernos de derecha y de izquierda neoliberales se logró construir un estado de bienestar y eso se está perdiendo a pasos agigantados ojalá que con el todo el gobierno de Podemos esa deriva neoliberal se acabe se frene y se potencia otra vez este estado de bienestar es lo único que el pueblo necesita un pueblo trabajador un pueblo un pueblo un pueblo que madrudo un pueblo que se acuesta tarde de trabajar de colaborar de contribuir con el país no es justo que cuatro políticos corruptos roben a manos llenas y mantengan al pueblo una situación de terrible desampago no es justo y me da mucho gusto todo lo que estoy viendo en México no voy a volver a hacer otro video en algunos días de amigos así que si no ven bien no se preocupe es porque no es correcto que la vida esté aquí no me parece bien pero lo tengo que hacer porque muchos de ustedes están preocupados ¿qué pasa? güílmelo porque no hace el video entonces he pedido conveniente hacer este video y hicieron esa reflexión ¿no? el Estado de Bienestar en México se construye y el Estado de Bienestar en España se destruye y eso no es posible es increíble y el Presidente Pedro Sánchez es capaz de irse a México a pedir al Presidente de México que apoye al Guaidó a México eso fue su viaje qué vergüenza y ahora ha sido elegido otra vez Pedro Sánchez por la gran diferencia de cuando ha entrado al gobierno Pablo Uleces la gran esperanza del pueblo de España realmente bueno permítanme saludar a todos los amigos aquí en el chat ¿ya? esto es en vivo que no se lo hace mucho pues aprovecho para saludar gracias bienvenida gracias el doctor Guzmán me dio la pancreatitis no avisó la información del páncreas bueno entonces bueno pues ya se puso a saludar a su gente pero este quería por alguna gente está preguntando que quién es este señor este Wilmer Wilmer es un hombre muy no sé cómo decirlo es un señor que está es peruano que está en Barcelona y que sigue igual que el señor Casanelli siguen al trabajo de nuestro presidente y están también ellos promoviendo y ayudando a nuestro presidente y están tratando de enseñarle al resto de Latinoamérica de que las cosas que son posibles cuando una persona tiene interés de ayudar a su gente y entonces ellos este siempre pasan las mañaneras o partes de las mañaneras o lo que está pasando en veces los videos de los youtubers este si tienen la oportunidad tiene un canal que se llama Inti News Inti I N T Y y él es Wilmer Remar Domínguez tiene un canal es muy muy bonita su manera de ver el mundo este tiene una manera muy linda de comunicarse y hace unos videos muy bonitos todos los días casi no me los pierdo también pero este sería muy bueno que lo que lo buscaran sus videos y que le mandaran sus apoyos ahora que está sufriendo porque el pancreatitis es un una enfermedad muy dolorosa que es una inflamación del páncreas en veces tiene que ver con primero que se les enferma la vesícula o pero tiene que ver con con la digestión y es una enfermedad muy dolorosa que incluso no pueden comer ni beber tienen que darle todo el líquido por las venas por muchos días hasta que se les reposa y es una situación muy dura que por cierto mi esposo que en paz descanse de eso sufrió padeció mucho y yo lo he visto en persona que es una cosa muy dolorosa y yo cuando vi que le estaba pasando a Wilmer me dio mucha pena porque yo sé que es muy doloroso y se ve que es un hombre que de veras está preocupado por su público que hasta en el hospital nos está mandando un video para que sepamos que no se preocupen porque él lo hace todos los días aunque él trabaja todos los días hace un video del presidente así es que quiero aprovechar para leer un comentario de una amiga aquí del chat que yo también concuerdo con ella con lo que dice el despertar de conciencias que se está llevando a cabo en México ha trascendido fronteras muestra de ello Wilmer Domínguez Rema totalmente de acuerdo con el comentario de nuestra amiga Marisol Guzmán es un hombre que verdaderamente ha seguido paso a paso el progreso de la cuarta transformación de este logro que está haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y si es cierto este proyecto ya no nada más está en México ya ha trascendido fronteras ha llegado a Perú está llegando a Bolivia está llegando a Argentina está llegando a España a muchos países es algo admirable lo que está pasando con este proyecto de nación así es perdón 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 y apoyo a nuestro amigo y compañero Wilmer que es un gran gran maestro un gran hombre que nos ha estado enseñando a través de su video de su forma de expresarse cómo cómo está enseñándonos a cada uno de nosotros a mí me ha enseñado muchas cosas realmente ya como lo de plutocracia verdad de que los Estados Unidos no son democráticos sino que son plutocráticos en otras palabras que son los ricos los que están dominando y controlando todo lo que pasa acá y él fue el primero que sacó eso a la vista y luego se me hace que también el señor Jalife también lo dijo en algunas de sus pláticas de que los los americanos siempre están ay que no haya comunismo que no haya socialismo que no haya nada que solo todos tenemos que ser democráticos pero ellos no son democráticos así es que de qué se están haciendo bueno a mí no me están haciendo tonta y ojalá que la gente se dé cuenta de que no les importa lo que la gente quiere solo están interesados en el dinero y nosotros nos tenemos que defender por ejemplo ahorita hablando de eso el señor Bernie Sanders está corriendo contra Trump y ese señor tiene los mismos ideales que el presidente AMLO así es que les digo a mis amigos mexico-americanos que si quieren hacer un cambio en los Estados Unidos como lo está haciendo AMLO deberían de estudiar lo que está haciendo Bernie porque Bernie no está tomando dinero de ninguna compañía ni nunca lo ha tomado solo toma los donativos de las personas y no quiere que nadie diga que lo está controlando como dijo AMLO AMLO dice nosotros no estamos aquí porque nadie nos ayudó nadie nos pagó no le estamos haciendo el beneficio como se dice que no están abajo del control de nadie y es lo que está pasando con Bernie cuando todos los otros presidentes que entran les pagan compañías les dan donaciones para sus para sus no está siendo patrocinado por nadie exactamente entonces antes de que pasemos a otro tema igual reconocer el gran trabajo la gran labor de nuestro amigo Whitmer es lamentable que esté pasando por una situación así debido a un mal gobierno que no le puedan dar la atención necesaria y como amigos de él pues sí es muy triste verlo en esa condición porque es un gran hombre independientemente de la inteligencia que él contiene sino que ha sido un parteaguas aquí con nosotros en el grupo gracias a él junto con nuestro amigo Opuesto Fronterizo y muchos otros pues han hecho esta colaboración tan bonita de que aunque estamos de diferentes países aunque las fronteras quizás nos impide vernos abrazarnos de forma física pues él hizo que nos juntáramos en esta manera de podernos ver de poder dar nuestros puntos de vista y bueno él tuvo el sueño yo creo que de todo youtuber que es el poder hacerle una entrevista al gran Alfredo Jalife Wilmer tuvo la oportunidad de hacer una entrevista de poner sobre la mesa estos puntos de vista y él tocaba algo muy importante lo que es la salud por eso yo creo y considero que el apoyar al presidente en el tema de la salud es fundamental yo creo que debemos de enfocarnos en los temas que el presidente más nos está ocupando él dijo que él necesitaba apoyo en temas de la salud que le tuviéramos paciencia que lo apoyáramos y lo acaba de decir nuestro amigo Wilmer ahora entiendo la labor grandiosa que está haciendo el presidente qué privilegio tienen ustedes como mexicanos de tener un hombre como él entonces yo considero que debemos apoyarlo en lo que realmente ahorita nos debe importar ¿por qué? porque ahorita es Wilmer pero hay muchas familias mexicanas que pueden padecer de una enfermedad y necesitamos que nuestro sector salud pues esté mejor posicionado en cuanto a medicamentos en cuanto a atención en cuanto a doctores y tan es así su trabajo del presidente que él mismo lo ha dicho no van a ganar más los doctores que tengan esta labor altruista de irse a los lugares más humildes y que estén allá entonces estamos viendo que decía que acabó hace rato también en cuanto a la comunicación el que no haya un internet de que no haya gente que esté bien comunicado como el presidente está viendo la necesidad del pueblo porque aumentó a lo mejor en muy poquito pero aumentó el sueldo tratando de ver la situación económica si vemos algunas empresas que subieron el precio de sus productos y que ya salió la Profecu y que fue el presidente de San Juan López Ocador esto tiene que ser sancionado porque los mexicanos no merecemos que estos ¿qué se puede decir? grandes empresarios nos estén subiendo los precios de este siniestra y ese fue un factor que también vio en la medicina que nos estábamos pidiendo el medicamento que algunos funcionarios pues nada más estaban viendo su forma personal de enriquecerse y los mexicanos pues sufriendo entonces él nos está dando un enseñante señor Wilmer ahorita de que debemos de apoyarlo cierto y lo más sí adelante que acabó perdón no no te preocupes y lo más importante que creo que para todos una de las cosas más importantes es la salud mientras uno tenga salud uno puede hacer lo que sea irse a trabajar ir a estudiar lo que uno quiera pero mientras tenga uno salud y eso es ahorita lo que le tenemos que decir ahora es salud que a pesar de lo que ahorita esté pasando de lo duro que puede hacer que se levante que tenga esa fortaleza de levantarse y sobre todo primero una de las primeras personas que cualquiera tenemos que cuidar es nuestra salud y pues ahora sí totalmente de acuerdo con lo que también decía nuestra amiga y compañera lo que nos mostró Wilmer es algo que nosotros debemos evitar la privatización de la salud y creo que nuestro presidente Andrés Manuel está haciendo un gran gran trabajo al brindarnos el poder darle servicio de salud a todos todos los mexicanos sin excepción de nadie hay que apoyarlo si es cierto hay que apoyarlo bastante hay que tenerle paciencia pero ahorita también tenemos nosotros la libertad de poder denunciar cualquier anomalía en contra de lo que está estableciendo nuestro presidente creo que los gobernadores que se están oponiendo a lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel lo que es el Insabi pues eso se ve ya ahí es un trasfondo hay un interés económico en todo esto detrás de ellos y eso también el pueblo de esos estados debe de levantar la voz y denunciar que ellos deben de recibir la atención médica tal y como lo está previendo nuestro presidente de la república así es totalmente de acuerdo a nuestra institución nosotros hace unos cuantos días subimos un video referente aquí a Querétaro pues este gobernador que no se quiere atar panista obviamente a este nuevo proyecto del presidente porque obviamente sabemos que no les conviene y hacíamos esa denuncia a través de estas redes sociales por eso también el tema que tocaba nuestro amigo de impulso trascendente es totalmente relevante saber que tenemos un medio donde podemos hacer esta denuncia donde podemos alzar la voz y que no debe de ser censurado y yo siento que a veces nosotros como mexicanos no le damos la importancia que debe de ser el poder denunciar o el decir no estamos de acuerdo con un medio como bueno vamos a ponerlo en medio tradicional que no está informando y que no solamente eso sino que también se está mintiendo y está la importancia de hacer las denuncias porque pues hay un documental que habla de ese tema o sea una televisora siendo presidentes una televisora siendo diputados y que fue lo que pasó pues la desgracia que todos los mexicanos hemos vivido sexenio tras sexenio entonces es importante denunciar pues estas empresas televisoras que nada más se dedican a hacer fraude con los ciudadanos a denunciar a estos gobernadores que no quieren el bienestar de los mexicanos y es muy importante también siento yo muy relevante que apoyemos y como dice Lázaro denunciar pero eso no quiere decir que vamos a atacar o que ya cualquier cosa la vamos a tomar a mal o que ya cualquier cosa vamos a decir y a exponer yo creo que debemos de tener mucho cuidado cuáles van a ser nuestras siguientes peticiones cómo lo vamos a hacer que no se malinterpreten que yo creo que sí debemos de estructurar un poquitito más que claro o sea esto tiene que pasar porque como decía blanca también es algo nuevo que se está haciendo también lo decía Cultura 4.4.t es la primera vez que estamos teniendo la libertad de realmente o sea realmente levantar la voz realmente poder denunciar realmente poder hacer algo y yo creo que que debemos de organizarnos de una mejor manera una cosa más perdón dilo tú y yo después ok has estado totalmente en el clavo beca estamos en el tiempo donde nosotros debemos de expresarnos debemos de de denunciar los hechos y algo que debemos de recalcar es con pruebas realmente en la lo que es la situación de las redes sociales a veces se sale de control hacemos cosas que verdaderamente no debemos de difundir lo que son las redes las memes todo eso si nosotros verdaderamente queremos ser tomados en cuenta y hablo del público en general de aquellos que son copartícipes de hacer burlas satirizar la noticia o de desviar la atención creo que estamos en el momento de hacer las cosas bien de usar los medios de comunicación que tenemos al alcance de la mano como son las redes sociales en estos tiempos está facebook está twitter está youtube debemos de ser maduros y transmitir lo que es la verdad ya dejar de de hacer cosas que no debemos de hacer y transmitir lo que es realmente importante y beneficioso para la nación porque lo que le va a servir a la nación nos va a servir a nosotros como personas individuales pues otra cosa que yo decía es que no puedo no puedo o a mi no me cabe en la mente que alguien pueda creerles que que lo están haciendo por otra cosa aparte de que sea su su ganas de seguir robando del de no ponerlos de no querer darle a su gente la salud gratuita eso es una locura quien en su mente que que está bien de su mente va a pensar que alguien que no quiere darte la salud gratis está haciendo algo bueno por ti quien les va a creer esa mentira que digan lo que digan es una estupidez que crean que que alguien les va a creer eso que vale más que se vayan poniendo en línea con el presidente porque no les va a ir bien es que es que los gobernadores están pagando mucho chayote en los medios locales y la gente pues está totalmente manipulada pues tenemos que ponernos los pilas para poner el internet donde quiera por eso es lo que te decía que es muy importante de que ya se tengan más medios por medio de los cuales la gente pueda ver medios alternativos así es o redes sociales eso es ahí el punto clave para que la gente se informe mejor no solamente vuelvo a repetirlo no solamente con medio tradicional sino con otro tipo de medios para que la gente pueda abrir el criterio vuelvo a decirlo para que ahora sí analice sepa entienda juzgue y desgraciadamente afortunadamente por eso están viendo lo de estas consultas lo de estas lo de que piden firma por eso se están viendo porque ya hay gente que ya dice ya basta y hay gente que ya sube la voz voy a poner este ejemplo porque yo siempre lo veo porque estoy ahí en el zócalo pero bueno cuantas veces no ves ya sea con los que transmiten ahí por ejemplo bueno con los que transmiten allá afuera para no decir nombres la gente que acerca oiga sabes que tengo este caso aquí así pasa esto y esto y esto oiga sabes que en el hospital un alito de tal está pasando esto y esto oiga que soy de tal y me me pasaron así y así y así y la gente ya se está animando a expresarse cosa que en otros sexenios no se tenía vuelvo a poner dos ejemplitos de esto cuando podías acercarte así como uno se acerca ahorita al zócalo hay veces que ni se podía acercarte a este a los pinos tampoco se podía ahorita ya lo puedes visitar aunque no te dejen sacar foto ya lo puedes visitar algo es algo por lo menos no pero ya lo puedes visitar entonces ya son momentos en los que ya se le está dando apertura a la gente para que la gente exprese todo lo que ella quiera necesite y todo lo que ella quiera sacar en una palabra así es bueno amigos algo más que decir oh y todavía no hemos dicho de nuestros canales ok bueno pues este impulso porque no nos dices un poquito del tuyo y pues bueno apenas estamos echando a andar el canal pero bueno somos de Guadalajara yo como parte de un colectivo de personas que estamos siguiendo desde el 2005 y pues sí la verdad nos nos tardamos mucho y pues bueno apenas estamos iniciando el canal y espero que nos que nos apoyen y fíjate que si tienes algún problema cuando estás tratando de hacer tus videos o cualquier cosa me puedes mandar un mensaje en el de los youtubers unidos y yo te puedo ayudar aunque aquí tenemos manera de hacerlo con video yo puedo ver tu computadora y ayudarte ok si gracias gracias entonces beca tú también diles ahora quién eres bueno pues para quienes no me conozcan y pues para los que ya me conocen soy beca de noticieros de noticieros y beca pues también es un espacio formativo que pues sí a veces es necesario informar decir dar nuestro punto de vista y aunque a veces no estamos muy de acuerdo como ahorita que entramos en un debate pero yo creo que ese es el privilegio que te disfrutamos la libertad que ahora tenemos y ahí está el nombre completo de noticieros notiveca ok y ahora este Lázaro ok yo estoy Lázaro Hidalgo Rubio del canal del mismo nombre es un canal que igual está apoyando todo el proyecto de Andrés Manuel venimos siguiéndolo desde hace años este es mi tercer canal pero no pierdo este los ánimos las ganas para seguir luchando por informar esta cuarta transformación igual de lunes a viernes estamos transmitiendo desde las 7 de la mañana las conferencias del presidente Andrés Manuel totalmente en vivo los invito a que se suscriban y que le den un like y todos todos son bienvenidos y yo o Cacagoto bueno pues ya me conocen Cacagoto 77 básicamente lo que yo me dedico es grabar todo lo que yo me encuentre en el Zócalo de la Ciudad de México lo que sea en marchas manifestaciones llamas del Insabi lo que se les ocurra que pueda llover ahí se grabó que bien y pues yo por último si acaso no lo vieron hace momento soy Mara Carranza vivo en California en los Estados Unidos o sea más o menos en el centro cerca de entre Fresno y Bakersfield si no saben dónde es y si quieren buscarlo en un mapa pero es en California y este yo nací en Mexicali mis padres son mexicanos y me crié acá desde los tres años pero cuando yo me di cuenta de lo que está haciendo Andrés Manuel y que hay alguien que de veras está fijándose por los mexicanos que no es corrupto me tocó el corazón y dije yo quiero ayudar yo quiero hacer mi parte y así es que yo ahora les estoy diciendo a mis amigos y créanme que no es por interés al dinero ni creo que se va a tratar de dinero solo se va a tratar de que tengamos un espacio para poder poner nuestros videos de que no tengan censura porque hay muchas palabras que no podemos decir que deberían de ser dichas para poder decir las noticias correctamente entonces yo creo que tenemos mientras el presidente no lo haga por ahorita lo voy a hacer yo seguramente lo va a hacer después pero para que tengamos un espacio una plataforma aparte de YouTube para que si nos censuran puedan buscarnos allá y que no pierdamos nuestras personas que nos están siguiendo nuestros seguidores ¿verdad? y estamos ya en los últimos en la última fase de abrir el canal de Amlovisión que va a ser para los YouTubers y cualquier persona que quiera entrar poner sus videos puede abrir un canal así como se hace en YouTube y pueden poner sus videos allí y vamos a tratar de quizá hallar la manera de que los moneticen pero no quiero que salgan comerciales adentro del video si van a ver comerciales va a ser alrededor no adentro porque no me gusta que se bloquee lo que uno está tratando de ver porque están comerciales no quiero que sea comercio quiero que sea quizá para que ustedes puedan recibir algún apoyo monetario por eso no quiero decir que no pero para que entren recursos para que ustedes puedan comprar su equipo para que tengan una entradita porque mucha gente hace este trabajo el labor de amor por su país y por nuestro México por nuestro presidente y no tienen otra entrada de dinero y las cámaras las luces las computadoras los teléfonos todo lo que se tiene que usar para hacer estos videos cuesta dinero y necesitan el apoyo así es que vamos a tener que también yo me voy a encargar de buscar personas que quizá quieran poner tipo de logo o algo así pero que no impida nuestro mensaje porque no me gusta cuando tienen ahí un comercial que te quita a ti tu tiempo que tienes que esperar yo me desespero con esos y no quiero que sea ese tipo pero bueno esos son detalles pero quiero que sepan que lo voy a hacer para ayudar a nuestros amigos bueno a todo nuestro nuestro mundo que esté sufriendo padeciendo del abuso de los ricos porque como dice el presidente primero los pobres para que podamos salir adelante y que no nos creamos de la gente que está tratando de abusar de nuestros recursos de nuestros países y de robarnos de hacernos tontos y por eso tenemos que hallar otra manera si no la hay ahorita tenemos que hacer nuestro propio nuestro propio canal que pueda compartir sí plataforma ojalá nos pudieran apoyar ¿no? sí que esté esa plataforma como decía nuestro amigo Lázaro los likes las vistas que se suscriban porque pues obviamente lo que queremos es impulsar y llevar a cabo pues esta información para el beneficio de nuestro país porque pues aquí vivimos y aquí están nuestras familias y lo que queremos es que todos salgamos adelante que todos nos veamos beneficiados y que todos vivamos en un país mejor creo que ya no lo merecemos y por ende pues yo nada más quisiera dejarles este último pensamiento a todos los mexicanos que realmente creen en esta cuarta transformación ¿cuánto tiempo nos llevó el poder luchar para que se viera reflejado el trabajo que hasta el día de hoy ha llevado el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿qué le debemos a nuestras familias? ¿qué le debemos a los mismos mexicanos? ¿qué le debes pues a tu familia? ¿qué puedes hacer como mexicano? ¿qué te corresponde? porque yo creo que ahora nos toca también como dijo una vez el presidente este trabajo no nada más es mío este trabajo es de todos entonces la pregunta que les dejo a todos los mexicanos es ¿qué podemos hacer? ¿qué es lo que nos corresponde? ¿en qué hemos ayudado? ¿y en qué vamos a aportar? ¿sabes? también sobre todo infórmate conoce interésate del tema que te dé interés este yo una vez teniendo esto te puedes formular tu propio criterio y vas a poder tomar tus decisiones y vas a poder expresarte libremente así es así es estimado audiencia de todos de cada uno de nosotros de nuestros canales mientras se realiza la plataforma de aquí de nuestra compañera Mara Carranza pues le pedimos el apoyo a ustedes porque cada uno de nosotros somos comunicadores independientes perdón somos comunicadores independientes no estamos trabajando directamente para un gobierno para un partido nosotros estamos trabajando por convicción estamos trabajando para sacar adelante a nuestro país con la información correcta que nos está dando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a través de las mañaneras no de ningún otro medio nosotros dependemos ahorita del apoyo de ustedes de su suscripción de sus likes de compartir cada video que nosotros nuestro trabajo les compartimos a ustedes el cual le agradecemos a cada uno de ustedes de los que ya están suscritos a nuestros canales le agradecemos grandemente y enormemente el apoyo que nos brindan cada día que estamos presentando un nuevo video y a gracias si estaba saludando déjenme darle un saludo a las personas que tenemos ahí ahorita está Beatriz García está Marisol Guzmán Gilgamesh Andrade está Enrique Garay o Garay si es Garay verdad y lo Valeri y a ver Semias o Lesat Lesat este bueno pues ahí están los que están ahorita este muchas gracias por apoyarnos y por estar aquí y por favor denos like suscríbanse y busquen los canales de personas que están hablando la verdad del presidente no se crean de las de los medios a dígale dígales yo quiero darle un agradecimiento muy muy especial a una verdadera guerrera que he visto en todos los canales y este de hablo que hablan de Andrés Manuel canales de probarlo a ver es a nuestra amiga Beatriz García ella ha estado con nosotros desde hace añísimos ella ha estado con nosotros bueno en particularmente ha estado conmigo casi desde el primer canal es una mujer verdaderamente guerrera de la cuarta transformación muchas gracias muchas gracias Beatriz García por el gran y enorme apoyo que nos brindas al estar aquí en cada transmisión de cada uno de nosotros muchas muchas gracias Beatriz Beatriz y también también quería decir que en veces queremos hacer videos con nuestros con nuestra audiencia quizá un día podemos hacer un video y les podemos mandar el enlace para que salgan ustedes en el video con nosotros y puedan darse a conocer para que cuando nos veamos los vamos a reconocer en algún en algún lugar porque yo pienso ir al Zócalo yo pienso ir a México estar allí y yo quiero cuando los vea que nos podamos reconocer ¿verdad? ya aprovechando eso para todos los que quieran el 26 voy a estar yendo de la marcha para los que quieran no sé mandar un saludo lo que se les ocurra y voy a estar ahí me localizan y si quieren grabarse algo muchacho con toda confianza yo logro bien bien perfecto a las personas que vayan a la marcha ¿sale? sale sale totalmente aprovecho le está muchísimas gracias también por tu identidad gracias gracias cierto le está es un orgullo es un orgullo ver a a varios suscriptores de algunos canales que se unen en un solo canal ¿verdad? cierto a mi la verdad si me llena de felicidad por ejemplo ver a Beatriz García que siempre me está acompañando y mira donde también me viene a ver y realmente si lo destaco es una verdadera gran mujer guerrera de la parte más famosa muchas gracias a Beatriz García si también a nuestro amigo Lestas que era lo que te decía la salva así como que viene que viene a otros canales que te buscan yo la verdad ni le había mandado la liga y ya ven dos ocasiones que está aquí presente y saluda al canal entonces pues así como tú dices porque sin sin ellos no somos nada ellos son los que nos ayudan son los que nos apoyan que cuando cancelan este los canales pues ahí están pasando la información y pues dice Mara tiene una excelente idea ¿no? ojalá y un día pues ni que se la oportunidad de hacer un zoom pero que se vayan sumando a lo mejor de poco a poquito y poder tener contacto con ellos eso estaría eso estaría muy bien sería genial ¿qué tal si quedamos que el sábado que viene podemos hacer a una video donde ponemos que se pueden sumar a si si llegan si se ponen a si tienen cámara o su celular les mandamos el enlace de zoom para que se para que suman al primero primero hay que invitarlos a que descarguen esa aplicación para que puedan realmente sumarse pero sabes que cuando uno le pone el enlace ese tú le picas allí y solo se descarga y hay maneras de hacerlo sin descargar el zoom si hay manera o también la propuesta también puede ser que ya sea en un twitter de alguno de nosotros este la gente que le interese salir en un tipo de proyecto así no lo digan para ir organizando por ejemplo si una ser siete personas las primeras siete personas algo así para también tener un control de la gente vaya a querer vaya a querer de hacer la actividad pues sí pero también pueden turnarse turnar de que de que se salgan unos y entren otros porque ya sabes como solo hay bastante espacio para X cantidad quizá como bueno el canal que tengo yo permite cien personas creo o creo que es el máximo que dejan que lo hagan pero de todas maneras estarían tan chiquititos que ni se vieran entonces es mejor que no sean tantos pero yo creo que sería buena idea de que ustedes los que nos están visitando y mandando mensajes nos dan su apoyo y nosotros les agradecemos mucho y agradecemos mucho que también compartan para que de uno se hagan muchos ¿verdad? sí así es ok entonces vale más que le corte aquí porque ya tenemos mucho tiempo me regañan todo el tiempo gracias a cada uno de ustedes gracias ok bye pues así es adios bye besitos y abrazos